¿Qué tal? Buenas noches. Aquí comienza el último balance, el cuarto repaso y el penúltimo resumen de la Semana Santa... ...antes de que cambiemos los hábitos de Nazareno por los trajes de flamenca. De esta forma iniciamos la peor segunda parte de la historia de la Semana Santa de Sevilla... ...que comprende desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección... ...traslados incluidos con un total de siete hermandades que han salido en seis días... ...donde además hemos asistido a acontecimientos inéditos en el mundo cofrade... ...y que han marcado un precedente como ha sido la cancelación de la salida de la estación de penitencia... ...de la hermandad del Cristo de Burgos con ocho horas de antelación o la pétala de la calle Pureza. Señoras y señores, todo esto y mucho más en las dos próximas horas de programa. Bienvenidos al Cielo de 101. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Música ¡Comenzamos! Estaba escuchando La Marcha Contigo, que es la sintonía de la cabecera de este programa durante la Semana Santa, compuesta por Javier Cebrero para Virgen de los Reyes, y me estaba despidiendo de ella porque pienso que es la última vez que la vamos a escuchar y con ella nos despedimos de la Semana Santa, pero no, porque después de feria seguiremos analizando y debatiendo sobre los 10 días que hacen que nuestra vida cobre sentido, sobre los 10 días de la Semana Santa de Sevilla con las hermandades de vísperas y atención también con las bandas de música, por tanto, esta cabecera que han visto se mantendrá hasta después de feria con ese programa sobre las hermandades del Viernes de Dolores, del Sábado de Pasión y las bandas de música, pero hoy nos centramos, la noticia está en la segunda parte de la Semana Santa de Sevilla que transcurre desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección, un miércoles santo que ya empezamos a tratar en la primera parte de la Semana Santa, pero que hoy continuamos, por ejemplo, con la decisión de la suspensión de la estación de penitencia de la hermandad del Cristo de Burgo ocho horas antes de lo previsto o también todo lo que ha sucedido en cuanto a la lluvia y en cuanto a las pocas hermandades que han podido salir. Hoy llegamos a este cuarto programa, a este cuarto resumen de la Semana Santa después de haber analizado, como hemos dicho, esta primera parte desde el domingo de Ramos hasta el miércoles santo después de haber hecho un programa artístico sobre lo mejor y lo mejorable de esta semana que se nos marcha y después de haber hecho ayer un programa musical haciendo balance del nivel interpretativo y musical de las bandas que han sonado en la Semana Santa de Sevilla. Esteban Romera, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Curro. Aquí estamos en el cielo, en las previas de la feria, que a mí me encanta la feria. ¿A ti te gusta la feria, Curro? A mí me gusta mucho la feria, sí. Y hay que disfrutar. Son fiestas tradicionales, fiestas en un caso o en otro, tanto la Semana Santa, evidentemente yo me muevo por una tradición claramente religiosa, hay gente que no y yo lo respeto. Y la feria, que es otro concepto evidentemente de tradición, otro concepto de feria, pero que independientemente de una cosa o de otra, hay una serie de motivos sociales, de relación, económicos incluso para la propia ciudad que se nota. Cuando no existe, o cuando no se puede celebrar, como ha pasado la pandemia, pasó la pandemia, estas dos grandes fiestas de la ciudad, se notó muchísimo en la economía también de la ciudad. No solo la economía, la gente dice, bueno, hay que ver, todo lo vemos por el dinero. Pero estamos hablando de muchos cientos de millones de euros los que se mueven y, bueno, hoy quería dar esa puntada, por lo menos esa pincelada económica y que tenemos que valorarlos todos. Los que nos gusta la Semana Santa, los que sentimos la tradición religiosa y los que no lo sienten como tal. Tenemos que cuidar entre todos las dos tradiciones y en este caso estamos hablando de la Semana Santa. Dicho queda, Javier Abad, arroba jartible, barra baja, hablamos de la promoción, de la cabecera, de la sintonía de este programa de 101 para la Semana Santa. Tú eres el autor, una vez más, gracias y esperamos, igual que hemos hecho una promo para la Semana Santa, esperamos otra de despedida. Bienvenido al cielo. Bienvenido, bueno, bien hallado. Qué forma de darte la bienvenida, poniéndote deberes. Bien hallado, bueno, yo contento por haber podido participar, poner mi granito de arena con las artes que a mí me competen, como son las artes audiovisuales o comunicativas. Claro, es que tú eres el, hablamos de Francis Segura, que es el hombre de las 10 profesiones, pero tú no te quedas atrás, te falta ser pregonero, tú te ves como pregonero. Bueno, mira, la verdad, muchas veces la gente, bueno, no voy a entrar en otra historia, en pregonero seguro que no, porque no es mi don el de agradar a la gente a través de la palabra, no es mi don. Yo voy por otros derroteros, pero la verdad que contento porque, bueno, esa promo, de hecho, avisábamos hace unos días de que prepararíamos algo para, que, bueno, esto es bien que tú me encargabas, este cierre de ciclo, porque yo soy de los que opinan que las historias de amor están hechas para acabarse, se deben de acabar en algún momento y yo creo que se debe también de cerrar, este ciclo debe de terminar y súper contento porque la gente, bueno, encajó muy bien, esto que metíamos lo de Triana, el abrir la puerta, como una manera de abrir tu corazón, abrir la puerta a lo nuevo que viene, a esta Semana Santa. Hemos tenido la Semana Santa que hemos tenido y, consecuente a ello, pues pondremos, nuestro otro granito de arena va a poner el cierre a todo lo vivido. Bueno, también te falta ser abogado, como lo es José Carlos Cutiño, que lo despedíamos ayer entre Palmas y Vítores, nos faltaron las flores, para ser sustituido por Juan López Vela, se nos marchó al final del programa por asuntos propios y lo tenemos aquí de nuevo José Carlos Cutiño, cuti para los amigos, bienvenido al fiel otro día más. Muchas gracias, no sé si abogado del diablo, abogado de lo imposible, abogado de causas pérdidas, pero al final casi de todo me toca y encima, bueno, vosotros sabéis que aquí a veces alguien tiene que hacer de poli bueno, poli malo. Pues hoy lo de poli bueno va a ser difícil, ¿eh? Bueno, es que hoy no vengo yo de poli bueno, fíjate. Anda, además con tus gafas de cielo y... Me estoy preparando, porque decíais la feria, la feria se hizo porque en algún sitio había que comentar la Semana Santa anterior. Efectivamente. Y entonces se montó unas carpas para que lo pudiéramos hacer con unas copitas de finos y unas manzanillas. Y yo vengo dispuesto... A ver, ¿me enseñan las gafas? Mira. ¡Bueno! 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 ¿Nos hemos quedado en la feria? Ya, pues en la feria, ya vamos a estar en la feria bailando. Y en el cielo azul, que parece que vamos a tener que porque nos faltó en esa segunda mitad y en la primera, si es que nos ha faltado. A atinéis un filón de... ¿Os acordáis de Murdoch? Sí, sí, sí. A atinéis un filón de... Y de Sherry. Murdoch era el que estaba loco. El que siempre atinaba. Y el que se ha agradecido a la verdad. Y ese Sherry de la América Profunda, ¿eh? De los Estados Unidos Profundos, ¿eh? Sí, sí, esa... Diciendo aquí tú y yo. De Sherry os entero, ¿eh? ¿Eh? No me habéis visto vestido de Top Gun, que también lo hago. Y por último, gracias Cutiño, completa esta mesa nuestro querido Francis Segura, que vuelve al cielo de 101. No pudo estar con nosotros, desgraciadamente, en ese balance artístico, pero está aquí para analizar la segunda parte de la Semana Santa. Él hizo la primera y no hay dos sin tres, o tres sin cuatro, o uno sin dos. Exactamente, lo que haga falta. Hasta el final, Francis, bienvenido. Voy a tener que estar aquí, muchas gracias. Además, hoy con estrenos de Pasión de Lunares, ¿no? A ver, cuéntame qué trajo. Aquí estoy, bueno, pues haciendo un homenaje a una concesión de la que tuvimos noticias justamente ayer, ¿no? Ese homenaje que se ha hecho a los armados. Pues mira, Pasión de Lunares me ha ofrecido la oportunidad de lucir esta corbata con esos pequeños armaditos, ¿eh? Que son, pues, parte de la esencia de la ciudad. Y hoy, pues, aunque vamos caminando hacia la feria, pero seguimos recordando la Semana Santa. A ti te gustan los armaditos, ¿eh? Dí la verdad. Hombre, a mí me gustan mucho las cinturas historicistas, la verdad que sí. Siempre te ha gustado. Es una oportunidad siempre de disfrutar. Bueno, y también un homenaje a Andrés Luque Teruel y a sus plumas de los armados Macarena. Habría que ver si las tuyas están bien dimensionadas. Habría que ver con los lúpitas. ¿Cómo las ves tú? ¿Tú crees que están bien dimensionadas? Yo creo que están perfectas. Yo creo que también estamos bien, ¿no? Sí. Perfecto. Qué grande. Bueno. Y Pasión de Lunares, ¿eh? Pasión de Lunares. El Zoco. El Zoco disponible parece una película. El Zoco en el centro comercial de Los Arcos hasta el 12 de abril. Nos comenta que van a estar en este Zoco flamenco, esa moda flamenca como son estas corbatas tan alegres, tan vistosas. Y van a poder comprar, pues, todos los accesorios de Pasión de Lunares que además los hacen en Sevilla, lo envían al resto del mundo, a toda España. Gracias a la labor y gracias al buen hacer que tienen. Y como decíamos, pueden encontrar este material, estas corbatas, estos diseños en el Zoco flamenco que se está organizando hasta el 12 de abril en el centro comercial de Los Arcos. Bueno, quiero pedir que suene la música porque... A ver si suenan los timbales. Ahí, ahí. Guardamos silencio. Tenemos un soldado caído. Nuestro compañero Juan López Vela desgraciadamente no puede estar hoy aquí con nosotros. En su lugar está Franci, que como siempre nos va a deleitar con sus conocimientos. Y ayer no aguantó, no aguantó la presión del programa de bandas. No aguantó la presión de la opinión pública. Y se ha convertido en un soldado caído. Desde aquí un besazo a Juan López Vela que se ha quedado sin voz. Se ha quedado sin su gran arma. Y aquí estamos para apoyarle y para desearle que baile con nosotros esta feria. Un fuerte abrazo a Juan López Vela. ¡Oye, oye, Juan! ¡Oye, Juan, Juan! Y además, teniendo ese niño tan pequeñito como es Gonzalo, ¿eh, o no? Que no le pueda hablar a su hijo. Grande, Gonzalo. Es que es grande esto. Es de telenovela, telenovela venezolana. No me imaginaba yo que suplirme le iba a salir tan caro. Ya que le cantamos. Le cantamos, ¿tú te acuerdas que le cantamos? La muerte no es el final, compañeros. Siempre queda la resurrección. Pero qué canto letrónico muy interesante. Qué bonito. Interpretado por la agrupación musical de La Encarnación en su salida, en homenaje también a todos los caídos, ¿no? A todas las personas que nos ven desde el cielo. Y bueno, a ver, es una broma, por favor se entienda. Juan López Vela, un fuerte abrazo, un besazo. Vas a estar con nosotros muy pronto. Hasta entonces vas a ser un caído más, como otros tantos que ya no están con nosotros en este programa. Y aquí nuestro homenaje, ¿verdad? Nuestro Juan López Vela, el pobre que se ha quedado sin voz después de lo que vivió ayer con las bandas. Yo cruzaba hoy, curro, aplausos a las 8 de la tarde. No serías Juan, ¿no? Qué mal recuerdo de niño. No será, ¿no? Aplausos a las 8 de la tarde. Yo lo estoy pensando fríamente. Calofrío me ha encantado. Es que estamos muy mal, ¿eh? El himno de España. El himno de España. Y tú le aplaudes todo y yo. Claro, claro. Aquí aplausos por todos. Aplausos para todos. El himno de España, el himno de España. Ahí está, viva. Qué bueno, pues viva también el himno de España. ¿Ves? ¿Tú no aplaudes, Esteban? Yo es que creo que tenemos un pelotazo ahora mismo aquí, de verdad. Escúchame, esto es para hacernoslo mirar, curro, ¿eh? Bueno. Estamos hablando de uno que ha caído porque no teníamos el niño. El himno de España. El himno de España. Y yo, escúchame, vamos a parar, Carlos, porque si no… No, no, al revés. Hacemos todo lo posible por… Vamos a acelerarlo más. Vamos a acelerarlo más. Vamos, vamos. Hacemos todo lo posible. Quizás nos estamos excediendo. Y además, hemos traído a la corbata a juego con los vasos. ¿Te das cuenta? Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Ahora, no sería lo mismo la corbata sin la percha de Francis. Bueno. Es que es un señor. Ha ido lo que viene. Yo es que no puedo escucharte porque estoy escuchando el himno de España y me imagino ese misterio de San Benito salir por su puerta y es difícil. Uno de los momentos de la Semana Santa, como también han sido otros momentos, no tan positivos, o a lo mejor sí, que aquí seguro debatiremos, como fue el miércoles santo, cuando la hermandad del Cristo de Burgos decidió anunciar a las tres y media de la tarde que cancelaba su estación de penitencia a través de un tuit informando así a todos sus hermanos que a partir de las ocho de la tarde podrían rezar el Viacrucis según está redactado y según obligan las reglas de esta hermandad. Una noticia, un precedente, que han seguido otras hermandades como Pasión, que también lo anunció bastantes horas previas, como la propia hermandad de los negritos, la de la exaltación, la esperanza de Triana, los gitanos o la carretería, que como decíamos anunciaron cinco o seis horas antes que no iban a poder realizar estación de penitencia, lo que hizo no ver esas estampas habituales del reguero de los nazarenos llegando a sus templos. Noticia con mucha polémica, el debate está servido, lógicamente el Cristo de Burgos no ha hecho esto pensando todo lo que iba a pasar después, pero es la realidad y ha sido la noticia del miércoles santo. Adelante. Bueno, seguro que la hermandad de Cristo de Burgos tenía sus razones. Lo que pasa es que no dejaba de ser una decisión muy extraña en un día que además en esos momentos no estaba cerrado. De hecho, recordemos que prácticamente se solapa en el momento en el que se ponen en la calle el Buen Fin y la hermandad del Carmen. Era todo como muy sorprendente, una decisión extraña de una hermandad además que por su propia configuración no suele tener grandes problemas para acoger a sus nazarenos dentro de la parroquia. Es decir, no dejaba de ser una decisión que iba a generar, porque aquí además somos noveleros apta para eso, podía generar situaciones como las que se han vivido posteriormente y habría una espita que vamos a ver cómo la digerimos. Yo recordaba entonces que no fuimos capaces ni siquiera de suspender con antelación el viacrucis del año de la fe. ¿Os acordáis de aquella historia? Sí, lo que pasa, Cudiño, que a lo mejor las previsiones meteorológicas han ido avanzando y ahora pues supuestamente teníamos una seguridad que permitía a la hermandad tomar esa decisión con antelación. Pero de eso estamos absolutamente seguros porque yo no lo tengo tan claro. Yo hago memoria y sí, oye, evidentemente tenemos los radares que tenemos que ya teníamos radares hace 10 años, tenemos los técnicos que tenemos que evidentemente contarán con otros medios, pero se siguen produciendo errores y desfases. ¿Estáis de acuerdo en ese anuncio antes que las hermandades no salen? Vamos a lo importante. Yo creo que eso tiene que ser una decisión muy excepcional y justificada en razones muy concretas porque si no corremos un riego cierto de desvirtuar lo que es el sentido de la estación de penitencia y de abrir además la puerta. Yo comentaba cuando estábamos hablando precisamente en directo ¿qué puede pasar si en vez de tomar las decisiones las hermandades la toman las instituciones visto los partes meteorológicos? Porque yo tengo que activar un dispositivo descomunal pagar horas extras de policía local de limpieza de tal y de tal y mire usted si no van a salir cofradía y lo sé 24 horas antes ¿para qué voy a activar todo esto? Por ejemplo, se me ocurre haciendo un poquito de ciencia ficción de esto. Yo me quiero mojar claramente con esto. Yo como algo ordinario no me gusta la idea. Yo el hábito nazareno me gusta vestirlo y a mi templo intentar tener un recogimiento con mis titulares después verdaderamente hacer estación de penitencia. Como algo extraordinario y en casos muy concretos que a lo mejor esta ha podido ser no lo veo mal. Pero ojo con esto. Esto se sitúa en dos vertientes. Una, la deslocalización de los hermanos en una hermandad antes la mayoría de los hermanos estaban en su propia feligresía. Hoy en día tú coges estamos hablando del Cristo de Burgos tú coges los distritos del Cristo de Burgos y te aseguro que en los 11 distritos municipales hay hermanos del Cristo de Burgos te aseguro que en el Ajarafe hay hermanos del Cristo de Burgos te aseguro que en dos hermanos o sea, área metropolitana Sevilla seguro que hay hermanos del Cristo de Burgos y desplazarse hacia el centro para hacer estación de penitencia sabiendo ya la Junta de Gobierno que no la va a hacer como algo extraordinario bien ojo dos peligros importantes uno sobre todo el ritual y la tradición y lo que conlleva vestirse de Nazareno que hay muchas intrahistorias ahí de esa abuela que viste en niño a lo mejor el último año en fin hay una serie de cosas que no nos podemos aquí poner ahora mismo bumeloso pero que existen de verdad y después una cosa que ha apuntado Cutiño que ha dado en el clavo desde mi punto de vista y lo pensé el domingo de Ramos Curro yo estaba contigo el domingo de Ramos recuerda y hubo un parte del Ayuntamiento de Sevilla de emergencia del Ayuntamiento de Sevilla y dijo cerramos el parque porque las condiciones que va a haber hoy en este domingo de Ramos no son las más apropiadas ¿qué mensaje está dando el Ayuntamiento de Sevilla por medio de emergencia a la Hermandad de la Paz? el mensaje es claro Curro no te pases por el parque porque además va a haber problemas a un nivel elevado hemos perdido a nivel de hermandades hemos perdido autonomía clarísimamente en favor del bien común de la seguridad que ahora no podemos estar de acuerdo el SECO ahora mismo es el que manda aquí no las hermandades tú antes decías salimos dos horas más tarde antes históricamente podríamos verlo y Francis nos puede escribir un libro de eso de hecho a lo mejor lo ha escrito y todo había hermandades antes que no podían salir por la mañana en la madrugada la esperanza tiene en el año 28 creo que no pudo salir de madrugada y salió por la tarde del bienesanto algo impensable ahora es cierto que con los cortes o con lo que hay no se puede salir tampoco pero que hoy en día cada vez tienen más protagonismo entidades que no son el propio Consejo de Cofre y son las propias hermandades y con esto estamos poniendo una pica en Flandes en contra de las propias hermandades y eso es para analizarlo a ver Jartible que estás muy callado hoy bueno es que esto es una cuestión de una opinión en primer lugar sí o no estás a favor yo no estoy a favor no estoy a favor por una cuestión muy sencilla si enfrentamos un día una jornada de la Semana Santa de Sevilla un lunes santo como el lunes salieron vamos a hablar del lunes lunes santo en el que la previsión es de agua el hermano sabe perfectamente que lo más seguro es que no vaya a salir vamos que sale de su casa sabiendo que va a ir al templo a acompañar a sus hermanos y a sus imágenes en un momento íntimo y ese día más concretamente emocionalmente débil ¿no? y sensible entonces yo creo que si privamos al hermano nazareno de ese momento que para si algo tiene la Semana Santa de la Cofra día esa ritualidad ese momento esa apropiación de las cosas y del saber enfrentar este tipo de días a nuestra manera es como yo ponía hablando en estos días un ejemplo que era como cuando una familia se reúne en Navidad en torno a la abuela en casa de la abuela cuando la abuela fallece como no está la abuela pues acabó ¿para qué vamos a ir? no, al revés hay que estar ahí hay que estar ahí el hermano nazareno tiene que estar ahí en su hora y su forma es más es que yo creo que esto es una cosa además que esto es una margarita que se le caen los pétalos de manera se le caen allá sola por una razón muy sencilla el hermano que no quiera ir porque está lloviendo no va a ir yo creo que no hace falta que nadie le diga no vengáis claro si no van a ir la libertad hay libertad tú puedes decidir si quieres mojarte o no quieres mojarte claro yo lo que creo es que al hermano al que verdaderamente quiere ir al que lleva aquí ya ha llegado de Barcelona el sábado porque si su ritual desde chico en la hermandad te voy a poner de Montserrat ir al templo que más le da que llueva tú te crees que a ese hermano nazareno le vas a decir no es que el patrimonio humano y cuando salimos a la calle con 35 grados donde está el patrimonio humano que nada más nos acordamos con la lluvia es que nos vamos a quedar siempre con el mismo discurso también es verdad Javi que aparte de la deslocalización de la que hacía referencia y tú te has ido a Barcelona que los hay por supuesto pero fuera de Sevilla hay muchísima hermandad también es verdad que tenemos hermandades que tienen unas infraestructuras previas a la salida que están cogidas con pinzas la esperanza de Triana es un ejemplo por ejemplo es un ejemplo pero no es la única mira la esperanza de Triana saca hermanos de la fundación Cristina Heggen de la parroquia de Santana de la casa de las columnas de la capilla de los marineros y de su casa hermandad y de un colegio en la calle Betis de Cristo Rey eso mételo todo en un problema hay hermandades que tienen acotados sitios pero están al aire libre mientras el único gobierno está decidiendo que me estimojando pero un ejemplo Pasión por ejemplo El Salvador el Cristo pero que hay hermandades pero por eso todas las realidades pero ocurre que todas las realidades no son las mismas y que hoy en día las hermandades tienen que cuidar de su patrimonio es cierto lo que dice Jartible que ese hermano que viene de Barcelona para salir Montserrat pues evidentemente se pone el hábito nazareno y es el más feliz del mundo no va a salir de Nazareno vale muy bien igual que cualquiera que pueda salir de Sevilla ojo porque al final la moja puede ser la misma pero que con esto tenemos que ser cuidadosos porque no solo estoy hablando ojo de lo que pasa en las hermandades y la intractoria de cada hermandad sino que estamos hablando que a lo mejor nos pueden coger fetos y nos pueden decir tú que no sales pero ojo y no decida la junta de gobierno sino que decida el FECO los medios lo que sea por encima no extraen ojo con eso porque igual va a ser la junta de vino seis días antes si en vez del aviso es amarillo es naranja o es rojo ¿qué hacemos? yo creo que aquí las hermandades de la madrugada por ejemplo dieron buena ejemplaridad de esto cuando las hermandades decidieron anunciar la no salida no todas no todas Javi yo defiendo al calvario el calvario por ejemplo no yo defiendo al calvario ¿cómo? que yo defiendo al calvario no si yo no estoy defendiendo ni defendiendo estoy diciendo que todas las hermandades no actuaron de la misma manera totalmente pero que ninguna de la madrugada hizo público el jueves santo a las nueve de la noche a las diez de la noche que no salían a las once pero a qué hora pone la cruz de guía en la calle a las dos menos a las dos menos una cuarenta él pone la cruz de guía en la calle realmente estábamos hablando de una antelación similar a la que pudo tener los negros yo creo que hay un elemento y yo por ejemplo con los negros por mi especial vinculación el día anterior comentaba con un miembro de la junta oye qué panorama tenemos y a mí me salió una recomendación que no venía a cuento pero no hagáis nada que no hayamos hecho nunca porque cuando tiene seiscientos veinticinco años de historia inventar no suele ser buena cosa nada nuevo ahí en la hermandad de Sevilla nada nuevo luego nos enteramos de que esto ya había pasado antes pero claro cuando se toma la decisión a las doce y poco y lo que me dicen mira ese patio en el que en hora y media tenemos que tener cuatrocientas personas prácticamente descalzas por ejemplo que estaba empapado y lloviendo en ese momento pero Francis hasta 2024 ¿qué ha pasado? ¿y qué realidad hemos vivido hasta ahora? pues ha pasado por ejemplo la escena del nazareno de los negros en medio de una laguna del año 2019 por ejemplo Francis no pero yo creo que no se puede no se pueden anticipar las hermandades tanto es verdad que lo hablábamos en no me acuerdo qué foro que las hermandades tienen la posibilidad de elegir hombre tienen la posibilidad de elegir hay alguna que el miércoles de ceniza se reúnen cabildo general y dice este año no vamos a salir y no sale quiero decir que la antelación existe porque hay hermandades que todos los años preguntan a sus hermanos si este año vamos a salir a hacer estación de penitencia pero eso tú sabes que históricamente no era por la lluvia y tú lo sabes me refiero pero no es el mismo caso no pero es un caso hipotético tan hipotético tan hipotético como todo lo que estáis ustedes hablando yo me atengo a mi terreno que es lo jurídico y la histórica de la hermandad una hermandad tiene derecho su cabildo general tiene derecho a suspender una estación de penitencia una hermandad reunida en una iglesia convocado a sus hermanos a la estación de penitencia en ese momento convocada por la junta de gobierno puede acordar por una circunstancia externa al templo suspender la estación de penitencia quiere decir que opciones hay muchas lo que pasa que no es lo mismo suspender con horas de adelanto cuando se le quita al hermano cierto derecho a que se suspenda una estación porque concurren y ahora si te recojo la idea Esteban situaciones económicas situaciones urbanas situaciones problemas que no se pueden superar causas mayores es que hay algo extraordinario pero hay algo a veces no era tan extraordinario a veces era una cosa frecuente pero antes no no tienen los suficientes medios de organizar como hizo la Macarena una serie de calles con carpas para evitar la lluvia es decir es o todo o nada tú crees que todo el mundo puede montar yo pregunto yo estoy preguntando pero es que la realidad de todo el mundo no es la misma ni a nivel cuantitativo ni a nivel económico ni a nivel de estructura la propia hermandad tú a lo mejor en tu casa mandas pero a lo mejor en una parroquia te dice el párroco no en lunes si la hermandad de la redención y San Gonzalo hubieran hecho lo mismo que estas corporaciones no los hubiéramos tenido en la calle porque era el mismo panorama estaba lloviendo una barbaridad incertidumbre tú no sabes si es el mismo panorama tú te lo imaginas pero que puede cambiar que yo creo que tenemos que esperar no no pero no porque cambien que información le está agregando yo parto de la base de que el hermano mayor del buen fin el hermano mayor del carmen el hermano mayor del cristoburgo el hermano mayor de los negritos o el de la esperanza triana todos quieren hacer el bien por su hermandad lo hagan de una manera lo damos por hecho claro lo damos por hecho estamos de acuerdo vale entonces cuando tú tienes que tomar una decisión y tienes un parte y te dicen seguro y esto y esto y esto lo tienen claro y te dieron una cosa curro rarísimamente raro 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 que se equivoquen están dando en el clavo ahora bien el lunes santo el lunes santo el parte que tenía el miércoles no hay dos partes iguales ni dos días iguales ellos sabían que eso iba para bien y aguantaron aguantaron todo lo que pudieron se adaptaron las dos hermandades a itinerarios y horarios nuevos y lo abordaron y lo abordaron hicieron un esfuerzo muy grande lo hicieron todo todo la junta de gobierno por supuesto pero esperaron pero aguantaron eso es lo que se reclama y lo que yo leo y luego enterarte por un tweet por un móvil que tu hermandad no va a salir yo creo que nos estamos yendo por otro derrotero yo creo que la clave de esto mira a mí me decía un anónimo y primitivo nazareno de la ciudad a mí lo que nadie lo que yo agradezco a mi hermandad y lo que a mí nadie me puede quitar es que indiferentemente de que la cofradía realice esta acción de penitencia y yo la realice con mis titulares es vivir ese momento de intimidad en el que la cofradía no sale y yo pueda rezarle a mis titulares a mi manera con mi padre yo estoy de acuerdo me parece bien que tú generes una comunicación offline de manera directa al hermano a través de grupo de whatsapp whatsapp personales sms llamada lo que sea y tú le digas comunica a tu hermano que con total probabilidad la cofradía no va a hacer estación de penitencia todavía no se ha hecho oficial tal cual lo que cada hermandad estime pero tú se lo haces ver al hermano pero el hermano a la hora que tiene que estar en el templo debe de ser libre de estar o no ahí efectivamente y ahí es donde yo no me voy tanto a que lo anuncie oye me parece genial a mí lo que me parece más grande es que limiten al hermano y no es más y ya no es eso sino es que el templo la hora de salida vamos a ponernos es a las 5 los hermanos llegan a las 3 y media es que hay hermandades que hasta bastantes horas más tarde nos han abierto al público la gestión de la comunicación incluso en esos grupos privados es prácticamente imposible es decir una vez que tú lanzas el planteamiento mire usted esto está muy difícil y tal inmediatamente se difunde con lo cual además empiezan las presiones también desde otros desde otras instancias desde la autoridad desde el consejo desde las hermandades el resto de hermandades del día que quieren saber qué es lo que tú haces para plantearte qué es lo que hace la otra aquí ha habido gestiones muy disparas es verdad que el escenario de los pronósticos era muy diferente es lo que tú decías lunes y martes iban a mejor igual que el sábado el miércoles estaba claro que iba a peor la madrugada se sabía lo que venía aunque luego se retrasó bastante y el jueves quedó ahí pero que la madrugada cayó la madrugada que si cayó curiosamente la madrugada cayó lo más grande pero curiosamente el calvario para mí fue la hermandad la ejemplar porque nombró y formó a la cofradía y cuando llegó la hora cuando ya decidieron cabildo no se va a salir se comunica pero los hermanos el rito el intimismo el momento ese religioso ese momento de oración mira lo perdieron no se los privó nadie quién es una junta de gobierno para privarte de ese momento tú eres libre voy a poner un ejemplo del calvario nosotros estábamos cubriendo si salía o no la hermandad que era la única que no decidía hasta las tres y media y nosotros estábamos apostados en las inmediaciones de la real parroquia de la magdalena por donde también había muchos curiosos que estaban esperando incluso hermanos y devotos esperando a ver si la hermandad salía o no aunque el parte era bastante negativo y a mí hubo una imagen que nunca había visto y me llamó muchísimo la atención y es como por la propia plaza transcurría una fila de ocho nazarenos que serían amigos o familiares en dirección del templo en silencio con la cabeza agachada uno detrás de otro serían familiares grupos de amigos que se dirigían a su hermandad a su templo a realizar su estación de penitencia entonces ese momento tan impresionante de ver a ocho nazarenos de negro que se ven a lo mejor solo una vez al año para ese momento y que nosotros o una serie de miembros de junta priven a esos hermanos de ese momento me parece un error porque ya te digo ahí también está la verdad de la semana santa ahí también está la solemnidad el recogimiento la oración la estación de penitencia entonces creo que viva esos ocho nazarenos del calvario que sabía que no iban a salir y allí fueron porque somos libres yo creo que en la era de la desnaturalización de la semana santa que ya antes vemos una foto de un armado en los años 60 bebiendo un chupito un tablillazo como diría mi amigo Tarín y con una mujer al lado y es que cosa más pura esta es la Sevilla nuestra de verdad y ahora vemos un armado que se sale por la mañana a las 10 de la mañana y se bebe un botellín y que hay que ver que es poca vergüenza que todos estamos perdiendo la cabeza de los papeles yo creo que si estamos viviendo la era de la desnaturalización en tantas cosas algunas podemos estar más o menos de acuerdo pero bueno es verdad que oye el tiempo pasa y tenemos que ir cambiando la forma ya lo que estaba bueno era que algo más puro más intimista como es la propia estación de penitencia que tu junta de gobierno te prive de estar en ese momento tiempo y forma en tu templo oye el que si está lloviendo vamos ¿te crees que si un hermano está lloviendo y vive en la salle y tiene que ir andando y lloviendo y lloviendo y ir al templo si no vamos a salir es que el hermano es libre de hacerlo que el hermano que el hermano llega hasta ese punto pero y el que quiera ir y el que quiera y el no la posición contraria y el que si de verdad quiera ir sin importarle la lluvia que caiga a vivir esos momentos y se lo están privando le doy paso a Francis con estas declaraciones de pregonero a pregonero de José Ignacio del Rey Tirado no hace falta que vengas a la Casa Hermandad imprime tu papeleta online en casa no hace falta que vengas a los cultos te mandamos en streaming toda la novena todo el trido el quinario y la función principal no hace falta que salgas de Nazareno el Viacruci en casa y también nos está quedando una semana santa donde el hermano lo queremos en casa y no en la verdadera casa de todos adelante Francis suscribo estas palabras yo estaba estaba también diciendo que creo que este año hemos aprendido todos os acordáis cuando hablábamos de la pandemia ojalá aprendamos a ser mejores creo que esta semana santa nos ha enseñado a un poco o ha enseñado a las hermandades que hay ciertas decisiones basadas en la técnica que no se pueden tomar con tanta antelación creo que esto no va a volver a pasar porque realmente se han tocado unos hilos que son bastante complicados se tendrían que dar unas circunstancias muy negativas en futuros años para que una hermandad con tanta antelación organizara una suspensión de la salida con las consecuencias mediáticas que está teniendo y que ha tenido este año yo creo que ha sido un poco como probar ante la certeza que se podía tener probar lo que iba a ocurrir si se suspendía la estación de penitencia pero creo que a pesar de que todo eso que tú has dicho que José Ignacio ya me comentó también en persona en un encuentro que tuvimos con los pregoneros unos días antes de Semana Santa eso de la papeleta online del hermano contactado a través de las redes los cultos a través de streaming pueden tener ciertas ventajas pero ya hemos visto que hay unos límites que no se deben pasar y yo estoy seguro de que alguna que otra hermandad no va a volver a pasar va a apuntar en la memoria para no caer otra vez en esos errores por cierto para cerrar el miércoles santo el tema del agua del viento y de la lluvia que soportaron los hermanos y los misterios de la hermandad del Carmen y del Buen Fin y los palios de estas dos mismas corporaciones en bloque salían a las tres lo hicieron están viendo la despoblada plaza de la campana que tuvo que soportar esa lluvia intensa y ese viento que consiguió levantar las bambalinas del paso de palio de la Virgen del Carmen y sobre todo nos llamó también la atención que la hermandad del Carmen se marcó un San Gonzalo entiéndanme bien la expresión por favor por favor por favor en el sentido de que hizo todo el recorrido de regreso aunque estaba lloviendo ¿qué opináis de eso? bueno yo no sé si esto en el anterior programa no sé yo si ya hablamos de este tema pero bueno yo decía que yo siempre digo lo mismo yo creo que soy muy pesado con lo mismo soy muy pesado con casi todas las cosas pero yo con esto siempre digo lo mismo una cofradía que tiene probabilidad de que te llueva en la calle pero no está lloviendo sales a la calle y te moja oye pues no pasa nada las cofradías están pasadas a la calle luego está donde de verdad yo a mí lo que me importa es una vez que te está lloviendo y ha tomado una decisión cómo actúas entonces que claro cuando yo veo una hermandad del Carmen bueno hay que decir antes de pronunciar estas palabras que el hermano mayor del Carmen oye chapó que por lo menos supo hacer las cosas y emitió una carta a sus hermanos pidiendo disculpas y tal pero bueno dicho lo cual que la gente ponga un poco en el escenario que ya su hermano mayor antes de lo que podamos hablar en esta mesa que ya pidió disculpas pero claro en el momento no el hermano mayor sino el diputado mayor de gobierno que es el que se encarga de la cofradía en el momento en la calle no el hermano mayor aunque sea el que tiene la última palabra lo que yo no entiendo es cómo hace esa vuelta tirando por calles tan angostas como la calle Córdoba como por Puente y Pellón como le da la vuelta a toda la seta en vez de coger de manera directa por imagen o imagen arcana a mí es que me gustaría conocer la intrahistoria de esa decisión porque es cierto que en un momento determinado hay dos cofradías que deben de tener un parte favorable porque las dos deciden ponerse en la calle y además se ponen en la calle con un chaparrón a los cinco minutos de ponerse en la calle que nos pilló te acuerdas Esteban nos pilló saliendo del Querencia y nos cayó una manta de agua justo cuando habían decidido ponerse en la calle que nos quedamos un poco perplejos de que realmente bueno ellos debían de tener unos pronósticos tú te pones en la calle y te cae la que le cayó al buen fin llegando a la catedral y evidentemente te quedas allí y de allí ya no te mueve nadie ¿por qué el Carmen vuelve? porque ahí ya como yo decía el radar ya era una paleta de colores te podía tocar no te podía tocar pero que estaba el agua ahí ya era algo bastante obvio ¿qué es lo que pasa ahí para que el Carmen además no acelere no busque calles anchas una decisión que tiene que tener una intractoria seguro yo creo que ahí lo que hay es el típico pronóstico que te dicen mira puede salir porque en cinco o diez minutos te va a caer una lluvia fina y aunque el radar está muy colorido pero después no va a llover tanto el paraguas se rompió porque el vendaval además era pero que aquí lo que yo voy que también lo hemos comentado durante estos días mientras que retransmitíamos es la diversidad de fuentes que las hermandades consultan porque todos tenemos un amigo meteorólogo ministro y no sé qué más nosotros francisco por ejemplo nosotros el día el día que yo sea ministro y además poniendo en énfasis lo que está diciendo francis hay hermandades que ya tienen contratados de alguna manera a otra no estoy hablando a nivel económico pero que tienen ya sus propios referencias privadas ojo que no solo ya beben daemés que era lo que hacía o como antiguamente lo que hablamos siempre de llamar a mi primo en San Lucas de Barrameda o de Huelva y a ver por dónde entra la historia yo voy a poner énfasis y voy a sacar a la mesa otro problema adicional estoy de acuerdo vamos lo que vivimos tú y yo el miércoles santo lo vivimos justo o sea que es una realidad y lo que ha dicho Javier amén es cierto que ya las hermandades tienen antes de salir un plan de evacuación y decir si nos coja aquí nos vamos para allá nos va acá y también es verdad que nos puede faltar información o la información que ellos tuvieron entonces como siempre digo a todos nos pasamos fácil hablar de estas circunstancias y tal y que ese 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 perdón de la Junta de Gobierno personalizada en su hermano mayor del Carmen dignifica la hermandad y dignifica a la Junta de Gobierno independientemente de la ecuación pero el tema que quería sacar encima de la mesa es los problemas a posteriori curro y todos los que nos estáis viendo en vuestra casa juntas de gobierno que han decidido salir por dos tres o cuatro votos después se tienen que votar a ver con los problemas que hemos tenido con el manto con el palio con el dorado con aquel niño que se cayó con el problema que tuvimos en la catedral con lo que hay que pagar aquí con lo que hay que hacer así a posteriori hay problemas si no salgo y no llueve tengo problemas si salgo y llueve si yo dije durante la retransmisión y hablé en algunas ocasiones de un tema que hemos hablado incluso Franci y yo del tema de las claverías yo creo que eso los viejos de nuestras hermandades sabían lo que hacían yo sé siempre lo he dicho que las hermandades ahora son mucho más democráticas que antiguamente es verdad que antes tenía una serie de circunstancias se cambiaban medias juntas de gobierno quizá eran en cierto modo más familiares pero más familiares de mandaje más dictatoriales había una serie de cosas que no son las que tenemos ahora pero esa gente sabía aquellos cofrados antiguos sabían de que iba esto porque yo digo nombres aquí de Marín Vizcaíno Pineda Álvarez Álvarez Mensaque de Sánchez Dubé te estoy hablando de gente que sabía de esto de verdad y ellos con las claverías lo que hicieron es de la Junta de Gobierno cogemos 3, 4, 5, 6 miembros de Junta y ellos deciden se meten allí y ellos deciden y eran gente por los que había pasado mucha Semana Santa mucho Miércoles Santo mucho Jueves Santo mucho Viernes Santo muchas Madrugas y ellos decidían y la ruptura que había con el resto de la Junta de Gobierno era totalmente distinta porque el órgano de decisión somos tal en el cachorro que le ha caído a las mojas más grandes del mundo por desgracia a ese Cristo y yo lo digo a ese bendito Cristo porque en fin muero y me pongo nervioso nada más que hablar de él se dieron cuenta que todo lo que caía todos los viernes que caía porque históricamente ha caído mucha agua los viernes esos 6 curros deciden y a posteriores siempre hay menos problemas y yo creo que eso es algo que hay que poner encima de la mesa no sé qué pensáis vosotros y se pueden cambiar incluso las reglas de las hermandades no es la única ahí hay un problema con eso es lo que tú dices esa democratización de las hermandades mira yo en mis juntas de gobierno a las que pertenezco que pertenezco unas pocas yo sé que en cada una de ellas hay personas que son expertos en una materia y que esa materia hay que escuchar su criterio y responder porque van a obrar siempre en el bien de la hermandad estamos hablando de una decisión azarosa como es salir o no salir pero es lo que tú dices son personas que pueden tener un criterio o que al menos tú sabes que ese criterio es el que hay que respetar porque está puesto en la regla y yo he aceptado jurar la regla y he aceptado esas reglas en un cabildo y las he recibido y las doy por buenas entonces hombre la está durando la está durando pero estáis de acuerdo en la protetación de fe pero es que tenemos que avanzar tenemos que avanzar estáis de acuerdo en el acompañamiento musical a los traslados de regreso desde la santa iglesia catedral vivimos el domingo de resurrección ese traslado de regreso de los titulares del buen fin que fueron acompañados por la banda de cornetas y tambores de la centuria y por la banda de música de las nieves de olivares estáis a favor de la música o no en los trastornos la música la música solemniza el discurrir de nuestras devotas imágenes por las calles de la ciudad da igual para que da igual para que porque es una imagen de Sevilla por las calles de Sevilla y tiene que ir con todo aquello que la solemniza que la no voy a decir que la dignifica porque son dignas por sí mismas pero que si le dan esa impronta y además porque en el fondo las imágenes cada vez que salen y eso es algo que tenemos que tener claro cada vez que salen para lo que sea están haciendo estamos haciendo una manifestación pública de fe y tenemos que hacerlo tal y como entendemos la fe en Sevilla y no hay ningún problema los pasos andan con música y sin música la gente va con música y sin música y si no recordemos aquel traslado de San Gonzalo en silencio en el que no cabía un alfil en la calle San Jacinto ese no es el problema el problema es que oye si aunque vaya con música de capilla tardo cuatro horas en hacer tres calles pues el problema quizás lo tengo yo pero también se han hecho cuatro horas sin música y lo hemos vivido estos días yo creo que el tema de la música que yo creo es un tema que se desvanece casi 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 que por su propio peso es como a algunos se nos pasaría por la cabeza quitarle algo las flores que es un complemento como es un complemento ya se han chuchurrido porque se han mojado se han suspendido la estación de penitencia el paso lo quitamos en anda es más y si es crucificado ni anda siquiera yo lo porto en sus hermanos bueno y el incienso que es un acompañamiento que va no purificado fuera ya no tienes es un traslado aunque vaya un titular pero o el mínimo eso de los acólitos que tipo de sentido tiene la música pero es una persecución es muy peligroso pero Curro lo hablábamos en el programa es que volver atrás al decreto pero yo eso es que es un absurdo eso es de auténtico zoquete ayer lo hablábamos en el programa de la música el problema siempre radica Francis es buen conocedor de la música Cutiño el problema siempre radica en la persona encargada de la elección que se toca como y por qué tú puedes llevar perfectamente a Maestro Tejera en la Biblia del Subterráneo o elegir capilla musical en el Jesús de Esposado o San Benito para la paz o una coral o una tú puedes elegir lo que quieras la clave está en saber cómo hacerlo y saber que porque lleves música es un traslado y tú tienes que no pasa nada porque haga tres cambios este año no hemos visto cambios en traslados porque afortunadamente bueno no han habido pasos de misterio de cambios que se hayan trasladado fuera de tiempo pero que si el misterio del buen fin hace cambios y de camino a su templo en su barrio hace tres cambios no pasa nada lo que no se puede pegar es dos horas para cruzar un barrio en absoluto yo estoy también de acuerdo con que las imágenes las sagradas imágenes tienen que salir a la calle con su acompañamiento musical porque yo siempre lo explico así o que decidan que nos impongan los decretos nuevos que decidan las hermandades lo que quieren llevar pero que cualquier ritual religioso tiene como ingrediente principal la música recorran ustedes el mundo entero y me cuentan a ver qué tribu en qué lugar se contacta con su dios sin música y entonces lo hablamos quiero decir que la música es un ingrediente fundamental las flores a lo mejor podían quitarse y la cera tal pero la música es una cuestión de comunicación trascendental por tanto no puede faltar otra cosa es que elijamos un repertorio u otro pero un cortejo una representación una celebración de carácter sagrado tiene que llevar siempre música yo estoy de acuerdo con la música estoy de acuerdo pero también que se cumplan una serie de parámetros en esos traslados no nos podemos dormir y que las juntas de gobierno decidan qué música llevamos o qué música no llevamos sabiendo lo que puede venir ¿por qué? ¿por qué viene eso de la música? antes cuando decías artible es que hay gente que le quitamos esto le quitamos esto le quitamos gente yo conozco cofrades que quieren que se le quite todo y tan respetable como mi opinión o la tuya que en este caso es similar ¿por qué viene esto? esa es la pregunta no con música vienen porque las hermandades han hecho muchos excesos todas han cogido y han dicho si tengo cuatro horas llego a la catedral y vengo en honor de multitudes o la catedral es el comodín yo llego a la catedral y ya volveré por todo lo alto eso está pasando la catedral es que ha pasado siempre y esos excesos son los que han hecho tener y tener una serie de problemáticas y hasta que ha llegado a la jerarquía de la iglesia y dijeron en su momento pues esto hay que cortarlo por aquí por aquí eso ha sido así la culpa de eso Javi y Francis y se lo digo a todo el mundo le hemos tenido las propias hermandades no todas las hermandades está claro pero las propias hermandades exceso en esos traslados y llegando a la catedral ya veremos cuando volvemos que no estoy diciendo que lo hayan hecho este año ojo no digo que lo hayan hecho porque yo estoy seguro que la junta de gobierno tanto de la paz tanto Jesús del Pojado como la cena ellos quisieron llegar a la catedral y volver a sus templos de hecho en el caso de la cena fíjate si querían llegar a sus templos que tiraron para adelante el caso de Urbón Fuin separa la catedral y no lo hicieron para lucimiento lo tengo claro pero que cuantas hermandades en la historia reciente de las hermandades que yo lo he vivido han hecho eso eso es lo que no puede ocurrir y después hay un problema adicional con eso de volver domingo volver martes volver volver que los cofrades no somos los dueños de la ciudad que esta ciudad tiene unos recursos limitados y no podemos probar el miércoles el martes el jueves verdad hay hermandades que están este año ha sido ligeramente nada más pero hay hermandades que están tocando horario de otras hermandades que están en su día usted sale el martes y usted a las 11 de la mañana hay hermanos nuestros que son del Cero del Águila y a las 11 y media van a poner la Cruz de Guía en la calle y usted a las 11 y media está adentro porque tenemos que respetarnos entre las propias hermandades pero la persecución es a las bandas pero no bandas no ocurre yo estoy relatando pero por qué por los excesos porque después venimos y venimos a pero que las bandas no estoy de acuerdo ahí las bandas no son son víctimas claro sí pero que van a por ellas no 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 van a por las hermandades que no gestionaron en su momento y eso es eso y eso y ahí las bandas son víctimas totalmente claro que son víctimas dime tú que mal hace que un traslado de una imagen lleve un acompañamiento musical de una banda ninguno el de la encarnación con la paz el traslado se hizo en dos horas y hubiera sido igual o peor sin música porque las propias marchas marchan el ritmo de los pasos sirven para marchar pero curro que no es así curro que no es así como que no no lo que pasó es así ahora te hago la pregunta al contrario y si tardan cinco horas el problema no es de la banda nunca es de la hermandad pero si yo no estoy diciendo de la banda si yo no estoy diciendo de la banda yo no estoy diciendo de la banda estoy diciendo te parecería bien que la hermandad olvídate de la banda te parecería bien que tardara cinco horas en correr su templo algunas veces son culpables ¿no? pero que no tiene que ver la música es la propia hermandad y por qué no van y por qué venga sanciones pero a las hermandades no a las bandas ¿por qué no sancionan a las hermandades? yo no estoy hablando de las bandas pero hay cantos de sirena que quieren volver a poner el decreto de quitar la música para evitarte el lucimiento cuando tú ya has tenido la experiencia de que sin música has tenido lucimientos mayores al menos de lo que es tiempo en la calle y afluencia de público es decir que realmente es una medida penalizadora y te voy a hacer una pregunta Curro ¿por qué Jesús Despojado cambia los los acompañamientos musicales? dime entiendo que porque ha terminado la estación de penitencia para ellos y entienden que quieren dotar el traslado de regreso con otro color con otra atmósfera diferente ¿y por qué lo hace la paz con el mismo? porque entiendo que tiene que recorrer muchas más calles y la música es cuestión nada más que de las calles que recorran bueno y luego también la idea que cada hermandad tiene su es lo que te estoy intentando explicar cada hermandad tiene su criterio en este tema y tan respetable uno como otro pero que históricamente y sobre todo en los últimos décadas no muchas las hermandades han cometido exceso y eso es una realidad y de esos excesos exceso pues aparece esto y si esos excesos se pueden cortar que no haya música pues es un exceso que quitamos que son víctimas como dice Francis Segura las bandas son víctimas de los acompañamientos musicales igual que reducir el número de músicos en la carrera oficial eso es otra historia pero que son historias me parece una cosa muy absurda pero no ocurre es que me parece algo muy absurdo es que hay hay tantas semanas santas cuando decimos está el problema de los excesos la gente que se queja y se rasga las vestiduras por los excesos que son twitter los 200 twitteros que tu lees no 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 que son los excesos pues yo te los cuento yo te los cuento yo te los cuento tú me lo pregunto a mi yo te lo cuento vale es que el exceso para ti un exceso para mi no puede serlo y ya no es exceso es que es así de sencillo es así de sencillo no 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 voy y voy a más vemos en la semana santa el otro día no vamos poco menos que como san no como san bartolom nos despellejamos aquí no se cuanta historia porque la escena había entrado 30 minutos y había pisado el martes santo yo he visto un trapalio en semana santa cerca de las 5 de la mañana donde están los excesos eso es muy puro verdad son muy nuestros son maravillas eso es gloria verdad que eso no pasa nada pero claro como es un traslado van a lucirse míralo media hora más tarde popopom pipipi que son los excesos a lo que yo digo siempre los excesos que son que a x persona es más de 100.000 personas a 50.000 no le gusta a 60.000 no le gusta vale pero que soy 60.000 que eso no es el todo por el todo que que son los excesos que a veces antes nos íbamos un traslado de vuelta de 3 horas se convertían en 5 con cambio y era la que te pega en el barrio una hora y pico en el barrio formando el lío y ahora un traslado porque lleve música y se ceda 10 minutos de la hermandad de padre pío pues ya es porque es que mira lo que están haciendo que se están luciendo ahora te voy a contestar muchas veces nosotros mismos nos queremos reventar las costuras de todo a veces por exceso y otras veces que no llegamos y hasta eso ya estamos con la escopeta diciendo que esto está mal que te voy a lanzar que vas con música cae esos dos costeros en el barrio crucificalo es que yo creo yo te doy la razón en muchas cosas pero que a todo lo pasado como tú tanto dices a todo lo pasado ya ha pasado vamos a analizar lo que hay ahora y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo te voy a hacer tres preguntas sobre los excesos y tú mismo te vas a contestar ¿tú crees que hay hermandades que han buscado de cobijo la catedral para volver incluso otro día? en absoluto me parece un insulto incluso pensado no, no que si hay hermandades que lo han pensado yo creo que yo creo que eso es cuestión históricamente y no que yo he pertenecido a Junta de Gobierno y sé de lo que estoy hablando pero que hay también otro tiempo vale, pero un momento que a día de hoy quedarte parado en la catedral pegarte una mojada tener que refugiarte en un templo romper una cofradía colocar los niños que lleva es un problemón es un problemón yo dudo de verdad a día de hoy y yo he vivido lo que tú dices yo he vivido el vamos a salir y volvemos el domingo de resurrección que lo he vivido en los 80 y en los 90 mira, ahí tiene los excesos para un momento para un momento a día de hoy en los 80 y los 90 a día de hoy y en los 2000 ha habido también excesos Esteban, pero que estamos analizando la Semana Santa y los excesos o no y los traslados o no del 2024 no, no, por eso pero es que hablamos de la perspectiva histórica pero no podemos basarnos cosas que pasan con F3 yo te voy a contestar un momento como tú me dices yo creo que las cofradías están trabajando de manera ejemplar creo que lo llevan todo creo que llevan música se comportan en tiempo y forma creo que lo se está haciendo todo de una manera ejemplar estamos viviendo una de las épocas doradas de la propia historia de la Semana Santa y estamos hablando de excesos hombre, por Dios pero en qué mundo vivimos bueno ¿has terminado ya? ahora me va a escuchar un minuto nada yo te digo que como dice Francis tenemos que tener una perspectiva de por qué ocurre esto por qué ocurre esto tú pregunto tú un por qué no porque estamos ahora mismo en una época dorada justo por pecadores vale por qué ocurre esto porque en los años no te estoy hablando de una década te estoy hablando de hace 3-4 décadas para acá ha habido exceso en este sentido aquí tiene documento Francis es cierto y yo lo he vivido y yo también si estamos todos de acuerdo vale, para, para, para entonces como eso ha ocurrido para cortar eso hubo determinadas decisiones desde la curia y desde la propia y desde la propia jerarquía de las propias hermandades del Consejo de Freire que dijeron le cortamos a esta gente la música y tú verás cómo se acaba el problema por eso ocurrió por eso ocurrió y las bandas eran en ese sentido víctimas que no estoy de acuerdo con eso ya te he dicho que a mí me gusta la música al otro lado pero ojo unos horarios establecidos que se cumplan más o menos dentro del PSA porque a mí no me vale que íbamos en honor de multitud los pasos cuando tienen que andar andan y eso lo saben todas las hermanas el último titular y hacemos una pausa y ahora volvemos para seguir hablando termino sin réplica sin réplica es una pregunta vale, con sí o no vale estamos viviendo una época de exceso ya han pensado mucho ¿tú crees que estamos en una época de exceso? en absoluto señores después hablamos hacemos una pausa publicitaria nos damos un paseo por los escaparates de 101 que hacen posible este programa y regresamos aquí regresamos al cielo pues sí estamos en una época de exceso escúchame sí estamos en una época de exceso lo he pensado y ahora te voy a machacar venga pues nos vamos a public regresamos enseguida por cierto también para hablar de la madrugada y los excesos posibles que sucedieron en la calle pobreza continuamos repasando y analizando la segunda parte de la semana santa de Sevilla hemos hablado ya de la suspensión de las estaciones de penitencia con horas de antelación de la música en los traslados de regreso y estábamos hablando de los excesos por cierto en unos instantes vamos a hablar Esteban Romera ya levanta la mano en unos instantes vamos a debatir sobre lo sucedido en la calle pureza que pasó a última hora del jueves santo pero antes nos habíamos quedado en este cara a cara entre Esteban Romera y Javi también quiero introducir a Cutiño y a Francis ¿de acuerdo? Me hacía una pregunta clara Javi si había exceso la semana santa actual él defendía que no y yo tengo clarísimo que es una semana santa de exceso que en algunos casos hay cosas que están limitadas y no hay exceso como tal también se lo puedo comprar pero exceso a todos los niveles de horarios de costaleros de números de lo que tú quieras creo que hay un claro problema voy a terminar voy a terminar de hablar voy a terminar de hablar de números de números en todos los niveles de números de lo que tú quieras de marchas de historias de películas un viejo cofrado amigo mío como siempre te digo me dijo aquí muchos de los problemas de la semana santa de Sevilla se arreglarían con una cuadría de marma a marmo y en ese sentido yo creo que podría tener razón tú te coges un horario de cofradía pero no te vayas al siglo me estás diciendo que de marmo a marmo con que un paso vaya corriendo porque no pueden con el arma se arregla ya lo hace no corriendo no menos público menos marcha no no corriendo no corriendo no después te diré para mí la fábula final yo le tengo que dar gracias a Dios que tengamos exceso yo le tengo que dar porque yo como cristiano como cofrade si somos más la gran familia de mi hermandad y somos más cofrade aquí benditos a Dios es un camino para regalar a ver la luz de Dios y ese camino ya te estás subiendo por las ganas bueno pues yo si lo veo bueno pues yo te digo tú respetas tú respetas a mí por supuesto ahora a mí que tú me digas a mí que la semana santa pero que tú me digas a mí que la semana santa 2024 2023 que vivimos este año por circunstancias que no es eso yo te digo a ti que es una abundancia de exceso un detrás de otro Javier Abán abundancia de exceso cuando llueve cuando llueve cuando llueve una hermandad a ver si pero que no he terminado cuando llueve dos minutos dando a Ana pero no Ana no te estoy diciendo lo exceso cuando una hermandad llueve los horarios exceso eso se llama crecimiento Esteban se llama crecimiento no crecimiento no tú llueves hay una amenaza lluvia y la hermandad de ganar dos horas de ida hablaremos los dos y nos pisaremos tú quieres decir todo es exceso y estamos hablando de que ya estás matizando todo es exceso exceso de todo exceso de Nazareno exceso de Costalero exceso de Vanga que hay que darle paso a Coutinho y ahora te lo voy a demostrar me decía ahora fuera de micro ¿sabes cuántas marchas tocábamos porque yo he sido músico cuántas marchas tocábamos en el Cristo de las Tres Caídas en los años 80 creo que me ha dicho 40 50 ahora se toca el doble o el triple vale y te he preguntado ¿cuántos músicos erais? 40 es que ahora son 180 a 190 es que el repertorio es el doble y solamente se toca el doble de marcha aquella no está ya la proporción cambia ¿cuánto sería limitar una banda? no, no, no te pregunto yo el otro día veíamos una fotografía de la Macarena pero hay que por la Resolana en honor de multitudes que no se cabía mentira por la anunciación no se cabía no se cabía Coutinho Coutinho programas como este no, no, no bendito sea Dios que haya exceso de todo lo he dicho antes pero ojo hubo una época que no que no se iba hacia el exceso sino que se iba hacia la decadencia y vamos a pensar en esos años 70 donde incluso había quien pensaba que los pasos terminarían yendo a ruedas y que todo se terminaría yendo por el desagüe cierto eso no pasó y esto se reinventó y esto creció y lo que tenemos ahora es el resultado de una evolución de 40 años donde todo ha sido cada vez más brillante que hay circunstancias que hay que pulir yo estoy absolutamente de acuerdo pero yo vuelvo al comienzo del debate porque en el fondo era lo cuando decimos que a día de hoy si a día de hoy una cofradía en ejercicio de esos excesos que se buscan es capaz de ponerse en la calle con una amenaza de lluvia sabiendo lo que le viene buscando ese lucimiento yo de verdad pensando en lo que es gestionar mil personas en la calle dos pasos roto entre dos templos con un cortejo en la calle cayéndole agua con niños que no sabe si va a venir a recogerlo su padre su madre divorciado su abuelo o la madre que los parió eso no lo quiere nadie es decir a día de hoy yo quiero pensar porque pienso que las hermandades las rigen gente sensata nadie se pone en la calle buscando eso podrás asumir ciertos riesgos podrás asumir otros bajo ese criterio que tú tengas tomar las decisiones acertadas o erróneas pero nadie va creo yo buscando una salida extraordinaria el domingo de resurrección pero ese problema de los excesos yo creo que no que son los números nos ponemos a echar números ustedes lo de las marchas a ver yo creo que también es relativo porque el que se tocaran 40 marchas y se intercalaran chicotadas a tambor lo que se ha hecho ha sido que se ha quitado su tambor y se ha metido la marcha en cuestión porque se piensa que es como más rico como más potente como que más llamativo yo también creo que esos excesos los han fabricado desde fuera los que viven el fenómeno desde fuera porque no nos podemos olvidar que aquí siempre hay pues como actores y espectadores entonces yo creo que los espectadores han ido demandando como que mi amigo saludo mi amigo Rodríguez Barberán me mataba ahora mismo los espectadores han ido generando un producto y han ido pidiendo un producto que nosotros se lo hemos ido dando esto es como cuando tú vas a un bar y me dices por ejemplo yo voy a la viña una tapa de chicharrones una tapa y me cae otra más y a Iván Peluqueros también va y a Iván Peluqueros también está perfecto lo mejor para tu pelo solo para caballeros solo para caballeros Iván Peluqueros lo mejor para tu pelo famoso en el mundo entero que bien que bueno hoy le he quitado la misión a mi amigo a mi amigo Romano pero bueno realmente otro caído otro caído bueno pero ya no vamos a poner más el gabarain porque ya con una vez hasta vi realmente los excesos yo creo que se generan desde fuera que se piden desde fuera y que las hermandades es el salir para que nos vean se piden desde fuera pero que ha habido muchas hermandades y después genéricamente te digo que la han comprado y estamos metidos en ese tema y lo están comprando de tal manera de tal manera que es verdad que fue algo muy puntual y de 10 tontos que una marcha tambor y le sirvan al paso escúchame que fue algo muy puntual bueno que he dicho que es algo muy puntual y de 3 tontos 10 tontos 5 tontos porque después la gente cuando aplaude no se avisa aquí nada más que se saca a la luz lo malo que hay no lo bueno la leyenda y estoy de acuerdo la leyenda pero que históricamente los números de nuestras hermandades cuantitativamente gracias a Dios lo he dicho al principio han ido para arriba y lo que estaba diciendo él es verdad finales de los años 60, 70 lo pasaban mal las hermandades ese cambio generacional a nivel de música a nivel de costalero a nivel de profesional hermano hermandades hermandades que salía a la calle con palos enteros de costalero que iban en banda que eso lo podemos decir y eso es eso de lo que estamos hablando yo lo cuantificaba de esta manera pero eso es eso lo estaba identificando solo en el domingo resurrección yo he estado junto a gobierno y he estado en medios de comunicación de los últimos 40 años y os digo que ha habido juntas de gobierno que se han reunido y han dicho mira tenemos un clarito de 5 horas y nos vamos a la catedral y eso lo he vivido yo lo has vivido tú lo has vivido tú y lo hemos vivido y ha dicho la autoridad eclesial aquí cortamos la música aquí nada más que vamos a ir por el camino más corto vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro eso es lo que estamos criticando a ver si está de acuerdo conmigo hace 20 años 20 y tantos años cofradía sale a la calle cortejo en la calle llueve y llega la cofradía a las iglesias de confianza ya me sea anunciación salvador tal frase del público pobrecita se está mojando la tienen que meter en la iglesia que pillen primero a hoy en día sale una cofradía se mete en una iglesia y hacen los móviles hay que ver que vergüenza el hermano mayor la junta de gobierno realmente quien ha generado ese exceso la cofradía ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho siempre que tú has vivido como yo que tú has vivido como yo hermandades que acaban de salir de su iglesia y no vive sin hombre ha empezado a lloverle y le ha llovido hasta que han muerto eso no se vivía hace 20 años los que mandaban en las hermandades que esto es un de verdad que este es un problema mucho más de fondo la jerarquía de las hermandades sabían de que iba esto eso se ha ido empobreciendo por desgracia lo tengo que decir hay juntas de gobierno que tienen un nivel top los hay como toda la viña del señor pero que se ha ido la jerarquía de las hermandades se ha ido empobreciendo y hay gente que no sabe de que va la película porque falta también mucho compromiso claro entonces ese compromiso historia ahora que pasa que eso es eso ahora mismo historia voy a repetir en los traslados para resumir estoy de acuerdo de la música pero hay que limitar horario camino historia no somos los dueños de la ciudad y los recursos que tiene el ayuntamiento son limitados y en el caso de los excesos que estamos hablando está claro que estamos una semana santa de excesos para lo bueno ya lo hemos dicho a nivel de que aquí estamos y estamos más vivos que nunca pero para lo malo no lo comemos muy bien pues vamos a hablar ahora de los hechos de los acontecimientos que sucedieron en la noche del jueves santo en la calle pureza mi opinión es clara sobre este asunto por tanto hoy me voy a limitar a relatar los sucesos a hacer una cronología de lo que sucedió y a preguntar como periodista que por cierto aquí pido disculpas si a alguien le ofendió el tono el tono de la retransmisión aunque mantengo al 100% el mensaje pues bien están viendo ustedes imágenes de lo que sucedió en la calle pureza cuando la esperanza de Triana cuando la hermandad anunció a las 11 y 12 de la noche que no iba a realizar estación de penitencia minutos después permítanme que lo lea a las 11 y 20 se crea un corrillo en la capilla de los marineros y empiezan a gritar que saquen a Triana a la virgen de la esperanza incluso una expresión que me llamó la atención de forma bastante chavacana que dijo que saquen a la Triana al menos a la puerta bien a las 11 y media de la noche se empieza a caldear el ambiente y como ven ustedes el primer balcón que está en el ecuador de la calle se anima a lanzar flores y flores de pétalos lluvias y lluvias de las famosas pétalas que iban a sucederse a lo largo del recorrido de la esperanza de Triana encendiendo los focos llamando la atención de los allí presentes y también los móviles que comenzaron a grabar con sus flashes todo lo que estaba sucediendo entre vítores y aplausos eso fue a las 11 y media de la noche cinco minutos después a las 12 menos 25 se suma otro balcón a la petalada se suma hace efecto rebote y se trata de un balcón muy característico que siempre le tira pétalos a la Virgen que está al inicio de la estrechez y de la curva de la calle pureza mientras sonaba una marcha concretamente siempre la esperanza los pétalos llovían la gente aplaudía y el público grababa lo que estaba sucediendo 10 minutos después a las 12 menos cuarto una señora se arranca y comienza a cantar una saeta también generando la atención de los allí presentes que también la graban bien llegamos a las 12 menos 10 minutos de la noche y un grupo espontáneo de devotos pide paso con cuatro cajas de pétalos y empiezan a lanzarla en la puerta en el dintel de la capilla de los marineros el cordón impide que avancen y esos pétalos caen en el guardia de seguridad de Prodetour y en el agente de policía nacional que allí se encontraba en la zona unos lanzamientos de pétalos que se vieron acompañados por vítores y por exclamaciones hacia la Virgen que decían lo siguiente esperanza guapa viva la esperanza de Triana viva la reina de la madrugada viva la reina de Sevilla viva lo más grande del mundo entero y el resto de la historia ya la conocen ustedes con los audios los comunicados y por supuesto con la página web vuestra es la palabra creo que hemos relatado que hemos hecho una cronología objetiva de lo sucedido como periodistas que para eso hemos estudiado una carrera y es vuestro turno Javier Abad por ejemplo de hablar de lo sucedido y el debate existencial que va a generar también lo que ha pasado bueno es que esto tiene yo creo que esto tiene dos lecturas yo voy a intentar intento ponerme desde el punto de vista desde cada uno vive 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 este tipo de momentos hablábamos antes cuando la gente llegaba al templo y cada uno es libre de vivir su momento a su manera y de manera absolutamente libre pues ellos en su derecho de la libertad de hacer las cosas como a ellos le parecen y sentirla sobre todo como a ellos le parecen pues a mi me parece verdad es como está es como como se juzga eso bueno pues ellos lo vivieron así yo particularmente particularmente yo lo veo y yo lo que veo es un grupo de mamarrasho haciendo mamarrasho porque no encuentro ningún porque lo que veo es que si eso es una ofrenda a la gran devoción que hay en tu corazón y se la tiras a la calle o sea es que no es que no por más que intento pensar oye pues son gente que lo viven así que lo expresan de esa forma e intentan oye pues hacer vivir al público un momento de júbilo pero claro en el momento que intento tirar la cordura vuelvo a pensar que son cuatro papas fritas haciendo el mamarrasho haciendo mamarrasho tirando pétalos a la calle cantándole saetas a la nada y ya rematamos el rizo que uno de ellos se molesta y coge y va y a un periodista coge e intenta pegarle una galleta por hacer mamarrasho pues mire caballero es que habéis eso el mamarrasho si usted es libre de hacer una mamarrasho lo que a mí me parece una mamarrasho usted está libre de hacerlo y me parece estupendo es que yo no lo voy a ir ni criticando ni oye cada uno que haga lo que quiera pero si yo en mi derecho de la libertad y de la opinión igual que usted acaba de tener el suyo y tirarme los pétalos a mí en lo alto a la gente que estaba abajo y hace un vivir un momento que roza no sé si los chirigoteros no sé no sé porque es que los paganos no los paganos pues yo creo que esto es una auténtica performance que se va lejísimo del sentido de todas estas cuestiones entonces como a ver yo por una parte respeto que cada uno exprese viva su momento a su manera pero si a mí me pregunta a ti que te pareció es una mamarrasho Francis Segura que levantaba la mano bueno a ver yo creo que aquí hay una gran víctima que es la hermandad de la esperanza de Triana la hermandad está sufriendo ahora mismo las consecuencias de las decisiones de una serie de personas vinculadas más estrechas o más lejanamente con la hermandad que va desde personas que pueden formar parte prácticamente de su día a día a personas que bueno tienen en su mente y en su corazón y en sus labios a la esperanza de Triana pero es verdad que acuden en aquella noche pues esperando formar parte de nuevo lo digo de esa representación de esa vivencia extraordinaria que supone la salida de la cofradía realmente considerar apropiado o inapropiado bueno pues ahora mismo me muevo en las mismas dos lecturas que ha hecho Javi considerar que alguien en el uso y ejercicio de su libertad pues lleva a cabo ciertas acciones pues también es verdad que se debe pensar o se podría o se debería pensar si lo que se está haciendo pues contribuye realmente al esplendor de la devoción o al momento yo me quedo de momento con eso yo creo que bueno la hermandad es verdad que podría haber intervenido o no podría haber hecho un comunicado o no eso ya entramos en cuestiones aparte pero a mí lo que me da lástima es que al final lo que queda es que la la devoción a la esperanza de Triana pues queda empañada quizás en cierta manera por estas cuestiones que son completamente secundarias que son completamente digamos superficiales pero es verdad que hechas a destiempo extemporáneamente pues han causado yo creo que ante todo un perjuicio mi pregunta es ¿qué opina la hermandad sacramental de la esperanza de Triana de lo sucedido? yo creo que es la gran pregunta ¿no? ha hablado a Francis que era una víctima de lo que ha pasado a mí me gustaría conocer la opinión de la hermandad yo vi unas palabras creo que del hermano mayor diciendo habéis visto que bonita la pétala o algo así verás yo quise ser muy prudente en aquel momento y de hecho hasta me dijiste ¿cómo es que eres tan prudente? pero ahora me va a tocar hacer de poli bueno porque como os habéis puesto todo en la oscura ahora voy a hacer yo un poquito de poli bueno porque creo que es verdad que la línea entre lo sublime y lo ridículo es muy fina ¿eh? y que hay una forma de expresión a la devoción de la esperanza de Triana que se ha generalizado en los últimos años que yo creo que tampoco depende de la actual junta de gobierno sino que hay una forma de expresión que viene de esa elaboración de los excesos a lo largo de décadas y de una idiosincrasia muy marcada que además se ha exportado y se ha fomentado o importada porque aquí hemos escuchado unos vivas que en los 90 no se desplega y una competición a ver quién es la más reina hombre una importación pueblerina objetivamente te compro que hay ciertas adherencias pero esto pasa cuando esto se difunde de esta manera yo no quiero juzgar la forma de expresar sus emociones ni su devoción de personas en un momento de una determinada frustración que pueden salir por donde salgan si esto lo hubiéramos hecho la madrugada del confinamiento lo mismo nos hubiera parecido hasta sublime fijaros la diferencia poneros en la madrugada del confinamiento y pensar en gente tirando pétalos en homenaje a la esperanza de Triana encerrada en su templo y nos hubiera parecido probablemente sublime y una saeta en un balcón y esas cosas pasaron y marchas puestas y flores en las puertas y nos parecía algo ahora lo vemos de otra manera ahora lo vemos de otra manera entonces quiero pensar que el exceso el espectáculo se genera por la emoción y la ignorancia pero no sería tan rotundo a la hora de juzgar y sobre todo porque además determinadas personas yo no me cuestionaría su devoción a la esperanza puedo cuestionar su forma de expresarla o el momento elegido o la forma elegida porque al final queda vacío nadie puede juzgar la devoción de cada uno pero bueno yo lo dejo ahí pero esto hace cinco años no pasaba no pasaba Coutinho no pasaba de esta forma entonces mi pregunta es ¿quién motiva a estos chavales? ¿quién está detrás? ¿quién influye para que esto pase? porque está claro ¿no? si esto ahora pasa y antes no aquí hay alguien o algo que motiva a estos chavales hay un factor que son también y esa es la parte que me preocupa el factor redes sociales el factor vamos a difundir el espectáculo vamos a ser protagonistas del espectáculo bueno también está ahí de todas maneras estamos hablando hace cinco años a lo mejor ese día no llovía ¿no? y son circunstancias en ese sentido especiales y más en la esperanza de Triana que en los últimos 140 años ha salido siempre a la calle excepto dos días dos bienes santos ¿no? dos madrugadas yo vi más en la línea de Franci ¿no? yo creo que por supuesto que ahí es eso lo tengo claro pero voy más en la línea aquí se ha manchado a la esperanza de Triana la hermandad como tal porque esas imágenes han dado la vuelta y han sido motivos de comentario en mucho no solo tertulia sino en ámbitos cofrades y a muchos niveles o sea que eso por ahí y lo segundo que quería decir es que y quiero pensar la forma de expresar el cariño que tú tienes sobre una hermandad sobre una historia yo no lo voy a cuantificar que yo no lo vea no quiere decir que no sea cuantificable por otra gente yo no lo veo pero hay gente que lo puede sentir de una manera o de otra y en este caso en concreto es que llueve ¿qué hacemos con los pétalos? ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con lo otro? ¿qué hacemos con lo otro? y cuando te quieres dar cuenta estás metido en una voragine fruto del dolor de la pasión de la emoción me quiero quedar con eso porque si sigo pensando yo mismo yo mismo no sé qué contestar pero Esteban ¿no crees que ante una situación cuando ya toma tal envergadura ¿no crees que la hermandad llegue a un momento en el que te hay que dar un paso al frente? claro mi pregunta es no afirmo pregunto ¿creéis que la hermandad debería sacar un comunicado como clubes de fútbol como instituciones para desmarcarse de estos hechos? es que yo creo ya que es una víctima como ha dicho Francia a mí me consta de manera oficiosa a mí me consta de manera oficiosa que la hermandad no está en absoluto de acuerdo con los hechos acontecidos no están en absoluto de acuerdo a mí me llega de manera oficiosa de fuentes muy cercanas a la Junta de Gobierno me llega que no están para nada de acuerdo con todo lo que ha ocurrido pero hay veces que no solamente vale con decir de manera de puertas para dentro esto no nos gusta yo creo que si en otros momentos determinados de la historia se ha dado un paso al frente yo en eso sí que me desvinculo como entidad como club de fútbol es que yo creo que mancha o no o empaña como bien decía Franci oye es un viernes santo que sí que a la madrugada que en día que a la madrugada que a todos los años pero como entremos ahí pero la pedagogía pero esto es muy importante yo creo que si le preguntamos a nuestro arzobispo con todo lo abierto que es creo que puede entender muchas cosas pero probablemente esta concreta será de las que menos de las que más trabajo le cueste comprender porque como se entiende que una devoción que es a un titular un viernes santo en cuestión de horas se la mostre no la ofrenda se la damos a tiktok a instagram a la gente a los aplausos y a la performance a la auténtica performance pues entonces yo aquí como voz de la iglesia que es yo echo de menos oye un paso al frente por parte de la hermandad yo lo echo de menos que es lo correcto yo no digo que sea lo correcto pero si en otras ocasiones ya lo ha hecho ahora yo lo echo de menos y menos bien no como se está poniendo el panorama que ya hay agresiones de por medio y tal y además yo creo que estamos en una sociedad donde no tenemos referentes y creo que las hermandades deben volver a actuar como referentes y como instituciones pedagógicas y voluntaditas si hay referentes ¿sabe cuál es un referente en esto? curro la hermandad de la macarena es un referente en esto la hermandad de la macarena es un referente en esto tú sabes lo que hicieron las asociaciones iguales con presidentes presidentas y presidentos o como cada uno en su casa le gusta decir porque los niños los niñas y los niñes ¿no? y nos inventamos cada vez más pamplina más pam me voy a callar la boca la hermandad de la macarena de manera oficiosa de manera interna de manera offline se pone entre todos de acuerdo y oye aquí mamarrachadas las mínimas aquí mamarrachadas las justas y precisas y hay quien ha guardado que no tenía las flores de espetalada la han guardado para la manda de diciembre hay quien los ha tirado a la basura hay quien los ha donado a otras hermandades claro que hay ejemplos es que aunque no hay ejemplos la hermandad de la macarena como siempre un paso por delante de esa cosa yo creo que algunas de las espetaladas previstas para la esperanza de Triana también han sido donadas a otras a otras imágenes quiero decir sí pero en proporción nos estamos moviendo nos estamos moviendo en un terreno que es muy complicado elevar los hechos puntuales yo tengo en mi mente yo tengo en mi mente una cuestión en absoluta eso no se puede expresar porque sería muy muy delicado la cuestión es que la situación se ha ido de las manos y eso está claro y yo creo que eso está claro pero ¿dónde está la formación de estos hermanos de estos devotos? ¿quién le enseña esto está bien esto está mal? ¿cuáles son los referentes de la sociedad? ¿dónde están? yo creo es que yo creo que esto es una cosa ¿cuál es la formación de estas personas? cuando tú lo hablas en la calle mira esto es una cuestión que se resume a algo muy sencillo yo creo que cuando tú esto lo comentas en la calle el 100% de las personas con las que yo lo he hablado de edades distintas y de gustos distintos todo el mundo ha dicho una mamarracha pero como hoy vivimos la era del buenismo y de las pieles finas y de las mamarracheses llevadas a la edad la era de lo relativo todo es relativo la hebra de que no se puede decir nada porque tú no puedes decir nada porque tú no puedes decir que esto es una mamarrachada porque se te echan encima y está bueno lo que le ha pasado a Juan Malabrador porque se te echan encima porque tú no puedes decir que lo que estamos viendo que evidentemente es una mamarrachada por no decir otro nombre porque estamos en televisión lo que es una auténtica mamarrachada tú no lo puedes decir porque es que no está bien dicho porque tú estás atentando contra la libertad de las personas y en parte tienes razón pero macho es que yo creo que yo pocas veces he visto algo más ridículo en la historia de la semana santa en mi tiempo a mí lo que me da pena es que la hermandad de la esperanza de Triana trabaje muy bien en áreas como el patrimonio o en áreas como la puesta en escena en la calle una hermandad sin complejos no vamos a descubrir ahora lo que es esta hermandad trianera en la calle pero creo creo que hay que seguir trabajando y sobre todo no es posible que todos los años se manche el nombre de la hermandad de la esperanza de Triana por unos cuantos todos los años el mitin sucede todos los años en 2023 fueron las sillas de playa en el 22 fueron las cachimbas en el 19 fueron las peleas de la calle pureza con las personas allí alcoholizadas es decir no puede ser que siempre siempre sea la misma hermandad pero no podemos no podemos tampoco responsabilizar a la hermandad no 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 si yo estoy diciendo si yo la estoy culpando que la hermandad lo tiene muy complicado es decir evidentemente la pedagogía a la que tú apelas me parece perfecto pero que es que el fenómeno es mucho más grande que eso es que realmente la capacidad que yo pienso que tiene a día de hoy incluso una corporación como la esperanza de Triana con la dimensión brutal que tiene de poder influir en todo ese entorno que se genera que ojo si es fruto no de lo que enseña o deja de enseñar la hermandad también es fruto de la puesta en escena de la hermandad cuidado no nos extrañe que venga gente a ver un espectáculo si le ofrecemos un espectáculo si le ofrecemos una coreografía si le ofrecemos un concierto si le ofrecemos y en esa coreografía entran las petalas y entran los focos y entran la música es decir si estamos generando ese ese evento no nos extrañe de quien venga a verlo porque viene buscando eso es que es verdad es que eso es verdad yo creo que esto cuando decimos mira yo creo que en absoluto a mi me da yo tengo buenos amigos dentro del seno de la cofradía de los que están allí trabajando a diario tengo algún que otro amigo y yo siempre se lo digo cuando estamos en Peti Comité se lo digo me da pena que hermandades con la relevancia de la esperanza triana con esto de los excesos que hablábamos antes y la manera de vivir y de entender la Semana Santa en Triana pues me da pena que venga una una serie de papas fritas ensuciar aquí toda la historia y que después ellos tienen que estar aguantando los comentarios nuestros aquí en radio en prensa en twitter aquí y allí pero cuando toda la gente o la mayoría de los hermanos dicen pero porque tenemos que estar nosotros viviendo esto con la panza de trabajo que nos damos todo el año ahora bien no es culpa ni de lejos de la hermandad pero igual que hablábamos de lo del comunicado oye si ya estamos en los últimos años dándonos cuenta que en pureza se crea un clima bueno ahí que con mucha facilidad se pueden romper las costuras un clima hostil un clima bueno yo no lo digo tampoco hostil pero es verdad que ya que roza el exceso como habéis dicho este tema oye esto se acaba fácil esto te lo arreglo yo en 10 minutos se acaban las marchas se acaban las petaladas como el caballo como el paso del héroe claro sácalo la gente va a ver el caballo mucha de la gente que hay allí va a ver el caballo y lo saco como el paso del héroe y a la esperanza la llevo con soleada en la mano hasta el artosano y además que se acaba el problema en dos años pero que la clave es la siguiente la clave es la siguiente la cofra vía ya la quiero ver en el artosano corriendo para el artosano y se acaba como te digo yo que en 3 años se acabó el número de la caipureza lo que está claro que en la salida y en la entrada de esta hermandad hay un problema serio y ojalá no pase ninguna desgracia en el futuro porque yo he estado allí muchos años en las salidas y esto no es nuevo esto no es nuevo peleas amenazas cachondeos y shows como aplaudir al nazareno que pase por la calle gente borracha es decir esto es la salida y la entrada de la esperanza de Triana bueno pero Curro eso también es historia de la semana santa bueno pues como blanqueemos bueno es historia no blanquear que pase pero yo es que que hay pero escúchame eso no ha pasado hasta que pase hasta que pase Javi y luego vendrá ahí si vendrán los comunicados cuando pase vendrán los comunicados pero no solo ha pasado la hermandad de la esperanza tiene la caipureza lo que hemos hablado antes de determinadas zonas de la gaviria con el gran poder o el salvador actualmente el salvador por ejemplo y otras hermandades en su salida también tienen problemas que no es solo la hermandad y el duque porque tiene un público variado pero el duque también es un punto negro en ciertos momentos sobre todo sobre todo a altas horas sobre todo en madrugada por la noche sobre todo incluso en hermandades de vuelta por esa zona que un corte de cofradía distinta que yo creo que eso por ejemplo de típico grupo de Nazareno o la puerta del templo que se abre un momento porque el guard seguridad de turno la abre para asomarse y la gente eso nada más que historia de vida eso lo he vivido yo de chico con mi madre si vamos a normalizar que haya personas que prohíban que otros devotos y hermanos de la esperanza de Triana se coloquen al lado suyo en las aceras de la calle pureza porque estas tienen que estirar los pies estamos cometiendo un error porque esa es la calle pureza amenazas yo no he dicho eso yo he dicho que una cosa son las cachimbas y los picnic con el yumanji con el bodyplay y la cachimba el yumanji y el yumanji a menos que nos vamos todo el mundo sabe lo que es una cosa es los yumanji la cachimba y el grupito de turno allí que rozan la broma y la molestia eso es una cosa y otra cosa es oye que aplaudan una petalada excesiva no se que no se cuanto yo a mi eso a mi no me molesta a mi lo que me molesta es lo que se vivió ese día a mi lo que me molesta son los grupitos con las cachimbas allí ha habido batallas campales porque uno ha llegado a las 10 y media de la noche a la calle que lo he vivido yo todos los años y luego lo que hay que aportar son soluciones venga vamos a ser constructivos como se frena todo esto yo reproduzco una que dijo Jesús crea aquí hace un año lo tomamos por loco hace un año y a lo mejor estaba más cuerdo que nunca privatizar parte de la calle pureza me explico privatizar parte de la calle pureza como hacen muchas hermandades derivando una serie de sillas a personas mayores al colectivo de la hermandad más anciano derivando sillas a la caridad a la caridad un precio 5 euros la silla toda la calle peinada por guardias de seguridad y que haya una bolsa de mil o dos mil sillas que se obtengan ya sean hermanos o no por un precio módico que va a caridad y que se peine y se organice y se garantice la seguridad en esa calle en la salida de la sed en la salida de los gitanos en la de la paz no hablamos tanto de los mayores donde están los mayores en la calle pureza sería una buena opción parte de la calle poder privatizarla controlarla peinarla y también darle la oportunidad a los mayores yo creo que si estamos hablando de las privatizaciones de la carrera oficial y ahora nos venimos con privatizar la calle pureza yo creo que ni crea ese día tenía un buen día y creo que tú hoy tampoco es mi opinión yo creo que hay una alternativa de toda la vida como oye la cofradía el diputado mayor de gobierno habla con el fiscal habla con la banda oye aquí vamos a intentar salvar los muebles tampoco vamos a ir a tambor pero nada de formar eso de andar para adelante y para atrás y para adelante y para atrás justito la virgen no tiene que ir corriendo pero vámonos que nos vamos y si una petalada aquí no se para que la gente le ofrezca a la virgen lo que la gente crea por todo porque un día va a haber un problema pero para adelante porque un día van a parar el paso en la petalada y veremos a ver que dicen los de la petalada pero eso ya será no eso ya será arena de otro eso ya será ¿qué más soluciones para la calle pureza Esteban que eres hermano yo creo que es muy complicado porque estamos donde estamos y ahora volver a donde de donde venimos es muy complicado y después la junta de gobierno de la esperanza triana lo tiene muy difícil muy difícil lo tiene yo no creo que sea fácil la solución porque si la solución fuera fácil ahora mismo los cinco con nuestras ideas sacaríamos algo ahí y diríamos ¿por qué iban los tiros? lo veo muy complicado es verdad que hay que hacer una labor de educación sobre este tema de hablar sobre este tema de hablar con hermanos de hablar con los propios los propios responsables de la hermandad en la calle el ayuntamiento la policía de todo y con mucha madurez pero poco a poco y cambiando la situación poco a poco y cambiando la situación no creo que haya ninguna pócima mágica que diga mañana hacemos el año que viene hacemos esto y esto se soluciona no lo creo no lo creo porque revertir una situación de año a en un año en concreto lo veo muy complicado esto tiene que ser algo que vaya madurándose poco a poco y que se vaya revirtiendo y que haya sensatez y tranquilidad en las decisiones que se tomen este año ha sido algo muy especial de la gente que incluso hemos estado hablando aquí yo los conozco y conozco algunos mucho y son gente buena tío gente de verdad ahora bien ahora bien todo el mundo nos podemos equivocar tenemos opción hasta equivocarnos yo soy el primero que en mi vida me he equivocado muchas veces y lo digo aquí no pasa nada pero que son gente buena tío vos repetís los de la petalá que también estamos hablando aquí de las personas que ocupan la acera que son diferentes claro yo conozco el astreche ese hombre que conozco lo conozco de toda la vida conozco toda la familia y te digo que es una buena persona ahora bien ahora bien es que estamos hablando de muchos temas en concreto porque ya no solo estamos hablando de una petalá estamos hablando de como todo lo de silla estamos hablando de alcohol estamos hablando de la historia claro es que hay muchas cosas es que estamos metiendo todo en una vacía mira yo quería hablar de una cosa que todos los años la vivimos y me voy a salir porque ustedes saben que yo cuando nos quitamos el capilote yo estoy en mi salsa el pueblo de Almonte la hermandad matriz de Almonte tiene una labor de educación hacia las personas de su pueblo para entender lo que significa la virgen en la calle la hermandad está trabajando siempre su junta de gobierno está trabajando siempre para que lo que se pone en la calle lo que significa la virgen del rocío en procesión pues sea cada vez pues un fenómeno en el que tengan cabida expresiones de sentimientos se le dé un lugar a las hermandades filiales a los que vienen de aquí y de allí con diferentes maneras es decir que se puede educar a una masa para que pueda digamos llevar a cabo una labor de apostolado en cierta medida pues yo creo que se puede entonces habrá que intentar buscar los caminos para que la hermandad no se vea perjudicada estoy de acuerdo contigo lo que estaba diciendo la esperanza es tan grande es tan grande tanto la hermandad como la devoción a sus titulares que el camino tiene que estar puesto de tal manera para que esto poco a poco vaya entrando en un orden lógico pero poco a poco y con hechos con medidas reales pero que no hay voy a repetir el principio de lo que he dicho que no hay una pócima que digas tú lo vamos a hacer de esta manera el año que viene y se acaba el problema muy complicado el ayuntamiento ha puesto sanciones por la sillita pero muy complicado sí pero que es complicado que ahí hay personas que sienten por y para la esperanza triana y no son gente venida de fuera que lo viven y que lo viven de una manera y eso hay que tener así seguimos igual el año bueno por cierto varias preguntas retóricas que tengo ensayos multitudinarios de costaleros sin imágenes como es normal conciertos masivos donde tampoco están las imágenes petalas al aire sin las imágenes saetas sin las imágenes estamos creando una semana santa sin lo importante estamos creando una semana santa pagana y desacralizada en algunas ocasiones es que buena parte de lo que es el fenómeno que a día de hoy entendemos como semana santa que va mucho más allá de los sacros que tiene componentes sociológicos antropológicos de todo tipo ya no es sólo la devoción a la imagen y eso seríamos bastante estúpidos si no lo entendiéramos así una cosa es lo que nosotros nos gustaría que fuera como católicos como cofrades y otra cosa lo que realmente es entonces no nos tiene que sorprender nada es decir desde el punto y ahora en el que una cuadrilla decide convertir un ensayo en un espectáculo pues normal que vayan los espectadores al espectáculo soluciones yo creo que yo creo que es una cosa que nos lleva persiguiendo toda la vida mira cuando estaban estas famosas comitivas artísticas las de verdad no las de ahora que las de ahora son de pantomima pero cuando las de verdad las que decían oye cuando se presentaba una hermandad un nuevo titular o el boceto un nuevo titular daban el visto bueno el visto malo oye por aquí oye por allí ¿qué es lo que se valoraba? la calidad artística ¿no? entonces el culto ¿qué es? ¿al arte o a lo sagrado? ¿no? es que a través del arte no a través de la belleza llegamos a lo sagrado ¿no? a esa famosa unción de la que tanto hablamos pero sí vamos a quedarnos vamos a quedarnos aquí el culto que entonces a lo sagrado lo sagrado te tiene que llevar cualquier cosa porque eso está en tu corazón es que es una cosa muy complicada de tratar entonces ¿qué pasa? en algunas cosas hay exceso yo creo que en algunas cosas hay exceso yo creo que en algunas cosas hay exceso pero comprender que esto no es más que la propia evolución y el crecimiento natural de la semana santa creo que también caeríamos en otro en otro error porque todo ha crecido hemos pasado de no tener costalero a haber hermanos costalero cuadrilla completa a doblar las cuadrillas a tener exceso de aspirantes en las músicas pasa igual hemos pasado de conciertos los que iban 40 personas a llenar templos y a llenar teatros y anfiteatros recuerdo el concierto famoso de las cigarreras en Itálica ¿no? que fue una auténtica barbaridad y Plaza de Toro pagando 30 pagos pero es que en el año 2000 o en el 90 y largo se llenaba la Plaza de España con las bandas que cruzaban el puente las caleritas que recuerdo yo esto es según como se mida hay un poco de exceso en determinados momentos por supuesto pero creo que creo que el camino de este tipo de cuestiones yo creo que nos vamos a a pilar tan fundamentales como el de la propia iglesia siempre nos hemos cruzado todo a mi me encantaría sacar hombre que esta es una talla de montañés que esta es una talla de tal que es el Cristo la devoción de mi madre también pero que siempre hombre que esto es rollo el componente cultural el artístico a lo mejor son más fáciles de entender que otro tipo de elementos que han entrado yo recuerdo siempre a mi amigo Manolo Picón cuando habla del deporte sacro el deporte sacro es un deporte de masas en Sevilla y luego la formación por ejemplo vosotros veríais con buenos ojos cursillos para hermanos nazarenos es decir una formación hay hermandades que los hacen las hermandades todas las hermandades hacen un curso para los hermanos cuando entran en la hermandad para enseñarles las reglas todas todas ese curso no tiene nada que ver con el que yo me refiero porque tu sacas una papeleta de sitio y a ti quien te dice lo que hay que hacer lo que no hay que hacer para que vas a la catedral el reverso de la papeleta de sitio pues mira mi hermandad de la amargura tiene una reunión para los nuevos hermanos nazarenos que la hace todos los años que hasta se bendicen las túnicas de nazarenos que lo empezó a hacer Pepe Ortiz y porque porque esto no se convierte en algo obligatorio el sábado anterior a la semana santa se hace y muchas hermandades hacen reuniones de nuevo en la hermandad yo parto de la base de una cosa todo lo que sea formación en las hermandades a cualquier nivel que tu veas está dentro de los tres principios de las hermandades porque ahora se está hablando de la evangelización pero culto caridad y formación si tu quieres formar como bien dice Francis aquí hemos hecho cursos de formación a la gente que entra nueva los hermanos nuevos se hace ahí una charla una la toman con mayor fuerza y otros las hacen de una forma más liviana pero lo hacen si se quieren hacer curso para los hermanos nazarenos o para los nazarenos nuevos vale se supone se supone que esto es una trayectoria de un hermano nazareno que cuando eres pequeñito sale después vas viviendo lo vas sintiendo lo vas viviendo lo vas viviendo y después te te das la cátedra cuando llevas 50 años saliendo nazareno pero tú tienes el legado de tus padres de tu tío de tu hermano de tu madre de quien tú quieras hay muchos pero la formación hay que dar un paso más pero claro pero al final que iba a decir nada más pero al final pero estoy muy de acuerdo con Francis que se hagan cursos para los nuevos nazarenos y para los antiguos que sea un abierto para decirles lo que hacemos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos me parece mal pero yo creo que aquí en esta mesa yo creo que estamos dando mucha hojana yo hablo igual que seguramente vosotros cada uno tendrá su opinión nosotros y la gente de la calle yo hablo con mucha gente ya curtida en las cofradías que peinan muchas canas y todo el mundo coincide en que la formación hoy día realmente a la persona que llega a la hermandad no existe no existe mira tú sabes cuál es la única cofradía que lo lleva a la tabla y yo lo he vivido en mis propias carnes que me llevé muchos años de la primitiva la primitiva cofradía de los nazarenos de Sevilla ahí tienes que hacer cinco cursos en el año la vida de eso María los sagrados sacramentos la cofradía en la calle y hay una persona que en esta mesa se asenta muchas veces con nosotros que es Juan Pedro Recio que reivindica constantemente eso yo estoy de acuerdo pero formación obligatoria y además que de nacimiento nos conocemos por circunstancias que somos familia que soy primo claro por eso te digo que yo también somos primos hermano más o menos ya te lo diré después pero lo que voy estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo que es verdad que se hace muy poco a nivel formativo y en cambio fíjate tú se hacen una serie de acciones formativas durante el año pero no nos damos cuenta que a lo mejor el patrimonio más grande que tenemos dentro de las hermandades que por supuesto son los hermanos pero después tenemos un patrimonio increíble que son los nazarenos y es una forma a nivel de cuarema a nivel de determinadas épocas del año donde podemos adaptar ellos y todo lo que se haga en el bien de formar a nuestros nuevos hermanos perfecto y ojo las hermandades en lo que es la salida procesional y lo tengo que decir a boca llena han ganado muchísimo la propia hermandad de la esperanza de día doy fe doy fe yo que ha ganado muchísimo en la calle muchísimo pero muchísimo y yo he salido de Nazareno hace 50 años en la hermandad y he vivido la evolución de la hermandad y la hermandad de la esperanza de día sale y entra como una cofradía una noticia que vi en los últimos días de la cuarema y que me llamó mucho la atención en Málaga ya hay una hermandad que hace ensayos de Nazareno porque no sabían interpretar piensa la propia Junta cómo tenían que actuar en la calle cómo debían de actuar los diputados y hacen ensayos por las naves del templo es decir que la formación se puede hacer a todos los niveles y que muchas veces dejamos de la mano lo más importante que es nuestra propia forma de presentar la hermandad en la calle y porque nos interesa más el patrimonio y lo accesorio que lo importante cutí vamos a decirlo claro que la formación sí un pilar básico pero el último antes voy a presentar el manto la corona la nueva banda el nuevo capataz y la formación al final a veces algo que hay que anotar en la memoria lo secundario lo primario y lo primario secundario que ocurre con eso que te has dicho con el manto la toca el estandarte y la vara pues que para poder pagar el manto la toca el estandarte y la vara hay que meter manos y hay que cobrar papel claro decía un sacerdote de una parroquia del centro si todas las hermandades hicieran que sus hermanos conocieran las reglas y el espíritu de lo que significa una estación de penitencia todas tenían un número mucho menor de hermanos por tanto todas tendrían menos medios todas tendrían menos posibilidades de crecer y entonces Esteban no habría tanto exceso ¿qué interesa? ¿la calidad de los hermanos nazarenos o la cantidad de los hermanos nazarenos? lo vemos bien lo vemos con la cuando entran los hermanos las nuevas juntas de gobierno que lo quieren todo y para allá y en una ocasión a cualquier precio no y juntas de gobierno es un gobierno con mi y juntas de gobierno que dicen no eso lo hice yo escúchame escúchame y eso eso es para cogerlo y pegarle de verdad y decirle mira mira mi hermano es que tu hermandad no tu tu hermandad tu eres un servidor de la hermandad hermanos mayores diciendo esto y que pasa que hace en 4 años 8 años 6 años sabéis que hay hermandad de clases cada 3 otros cada 4 en estos 8 años hicimos el manto y las bambalinas de la vieja y luego el azulejo conmemoración yo eh yo hicimos el paso de Cristo entero yo pero no otro yo y luego recogemos un legado de cofradías que se han que se han lo que pasa que también la formación tiene que cambiar no vale anunciar un cartel hoy a las 8 de la tarde en la sala capitular conferencias sobre el ciclopomón mordes de Cristo el fondo el fondo está bien las formas a lo mejor hay que actualizarlas de todas maneras artículos una cosa que te iba a decir antes ha dado una clave muy importante también y yo no la había cogido así de golpe y no la había pensado pero después cuando lo dijo Coutinho me he quedado con una frase de Coutinho muy buena sobre todo de los años 70 venimos de un nuestros abuelos no nuestros padres nuestros abuelos dentro de la hermandad lo pasaron mal lo pasaron mal porque se veían las bandas escaseaban no teníamos dinero no teníamos dinero porque no teníamos hermanos era un pez que se mordía la cola los costaleros nos cuesta un dineral porque fíjate esta hermandad hermandades que se quitaban los propios costaleros y hemos ido creciendo porque tenemos que crecer para estar salvados no sé si me explico para estar salvados sí, sí, sí pero es cierto esto que estoy hablando hacían coros de hermandad para que no pagara nadie hemos tenido que negar hasta donde hemos negado pero ahora que pasa hemos recorrido este camino y ahora que hacemos estamos huecos espérate y ahora que hacemos lo hemos hecho bien lo hemos hecho mal a donde estamos esa es la pregunta que nos tenemos que hacer dentro del seno de las propias hermandades bueno el viernes santo no pudieron realizar estación de penitencia en ninguna de las cofradías que estaba en la nómina de la semana santa pero el sábado salió el sol nunca mejor dicho Cutiño y tuvimos el primer pleno de cofradías en la calle un sábado santo esto es surrealista no sé si ha sucedido alguna vez y bueno quiero un titular de cada uno con los mejores momentos que vivisteis cada uno de forma escalonada y ordenada Cutiño salió el sol por la mañana para mí la gran sorpresa fue que el sol pudo ponerse en la calle con una magnífica gestión de los partes de las horas y con todas las limitaciones del mundo que son las que tiene esta hermandad chapó por mi junta de gobierno y magnífica despedida de Juan Carlos León y su gente ¿quién será el siguiente? pues habrá que verlo porque aquí de momento nadie suelta prendas esta semana debería de estar limitado ¿quién sabe? bueno yo creo que conocemos a algunos de los que van a ir en la junta que bueno que algo más con lo que te queda desde el sábado santo pues precisamente ese efecto que tuvo de alegrar la vida de tanta gente es decir el sábado habitualmente día de luto fue un auténtico sábado de gloria un auténtico sábado de ramos y pudimos comprobar como Sevilla entera estaba huérfana de cofradía la necesitabas en la calle y las hermandades hicieron bien apurando todo lo que pudieron incluso ajustándose porque recordemos que entraron algunas lloviendo para estar donde tenían gracias Coutinho muchas gracias me quedo con la soledad y la esperanza ¿no? ver a la soledad en la calle en cualquier momento a mí es algo que me me emociona y después vi viendo me quedé con una imagen en la calle de la cara de la esperanza y es también de las imágenes que por otro motivo la soledad es algo que me impregna desde que voy a verla no sé es algo especial será que muchas veces a lo mejor también he estado en la parroquia de San Lorenzo en aquella reja junto con mi virgen del dulce nombre en aquella reja donde está la soledad esa virgen que nunca está sola pero después y después fue la cara de la esperanza esa virgen esa dolorosa yo iba a decir lo mismo es algo espectacular es algo que me llama la atención que me que tiene unción que tiene belleza que tiene dolor que tiene tantas cosas esa virgen que por eso me quedo con dos palabras soledad y esperanza hay muchas cosas buenas pero en el en el día ese porque como decía el sábado de Ramos como decía eh Cutiño pero por favor soledad y esperanza yo también me quedo con el rostro de la esperanza de la trinidad en la cuesta del rosario Javier Abad nos vamos algún momento del sábado santo pues mira yo tengo lo siento pero tengo una connotación negativa que le roza de cerca a mi amigo Cutiño ya él se lo ha dicho pero bueno se lo digo de manera constructiva yo no sé a quién se le ocurre en poner tocar eternidad por una banda de música que somos humanos ya está se han equivocado ese paso de palo que ha ganado mucho ese paso de palio que ha ganado mucho ese pavón lo mandando que es un fenómeno eso para mí yo creo que yo te diría que lo metía en el saco de los peorcitos de los momentos más extraños vamos a decir los más extraños de la semana santa después creo que cosa buena que me quedó el sábado creo que vimos al sol ya como cofradía madura vimos trabajar con inteligencia saber manejar los tiempos las horas la cofradía físicamente en la calle y los partes creo que lo hizo muy 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 bien y ahora me quedo con evidentemente con la soledad que es mi auténtica debilidad yo creo que es que en la semana santa se abre y se cierra todo lo que vivimos a lo largo del año y mi mi 10 del día se lo tengo que dar a la hermandad de la trinidad porque esta nueva junta de gobierno como bien indicaba estos días atrás en los micrófonos del llamador de Canal Sur Radio le han dado un giro de rosca a la cofradía van a cambiar le van a meter mano al decreto le van a meter mano y van a hacer una reforma importante pero ya desde este primer año la cofradía la han trabajado en la calle han tocado los repertorios de la cigarrera han tocado el repertorio de la oliva han tocado los propios pasos si os fijáis el decreto hizo mucho menos cambio de los que vienen haciendo y el Cristo de las 5 llanas con corona de espinas con corona de espinas y el año que viene con potencia funcionó muy bien y para mi yo creo que el 10 de la jornada es para como cofradía en la calle para la trinidad pero lo que pasa es que el sol creo que hizo el gran trabajo del día que ahí donde un poco equilibraba lo que iba a suceder yo voy a también ya que hemos hablado de muchas yo voy a partir balanza por mis vecinos del Santo Entierro una cofradía que se ha sabido renovar que se ha sacudido todos los pesos y los lastres y que ha mirado al futuro y que se ha abierto ha abierto sus puertas ha abierto redes sociales está llenándose de una juventud súper competente tiene un hermano barro barro pone de nazareno que se nota ha crecido en nazareno y yo lo que si le pido por favor a todas las hermandades escúchame que ya lo de que de Ruán no vamos al Santo Entierro eso está un poquito antiguo ya a ver si acompañamos al Santo Entierro que este año ha ido la cofradía muy solita eso no se puede volver a repetir las hermandades tienen que estar con la hermandad del Santo Entierro enriqueciendo el cortejo oficial de la Semana Santa muchas gracias Francis Segura por cierto quitamos colas gracias a este Sábado Santo por la jornada que vivimos creo que es un día para mí el comodín de la nueva Semana Santa el Sábado Santo donde caben más cofradías y más hermandades claramente donde el día puede enriquecerse mucho más con la llegada de nuevas hermandades ya sean de la nómina de la Semana Santa digo varias del lunes santo o de las vísperas de la misma como por ejemplo el Santo Ángel y creo que hay que darle una vuelta a la jornada del Sábado Santo y nos vamos gracias a nuestros amigos de Quisco Frade Esteban Romera que ponen a prueba de nuestros queridos compañeros con 950 preguntas el número nos lo hemos aprendido hombre y además nos lo hemos aprendido porque Francis se la sabe en las 950 demostrado y también de Implan por Dios que necesarios son en esta sociedad para tantas sonrisas que vamos a ver en las ferias más ahora con un 10% de descuento que hagan esas labores de priostía en las bocas de cada uno porque es que hace falta sonreír como yo digo tengan la amabilidad de ser felices y sin Implan sería imposible Francis ahí está yo creo que ellos nos pueden ayudar y pueden hacer que esa sonrisa que nos va a la primavera que nos va a la feria que está ahí a las puertas pues seguro que hacen una gran labor y esa corbata de pasión de lunares ahí queda ahí queda a juego bueno pues nosotros nos vamos José Carlos Coutinho muchas gracias nos vemos en la feria nos vemos en la feria el martes hemos quedado ¿te vienes? allí estaremos seguro como el año pasado seguro 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 siempre el año pasado ¿lo falló alguna vez? nunca nunca igual me tengo que ir corriendo bueno por un juicio y tal pero bueno esteban romera gracias por supuesto gracias a todos vosotros a todos vosotros y la feria nos vemos nos vemos en la feria Javi a que lo vamos a abordar a forma hay un número vamos a ronear en la feria vamos a intentarlo vamos a intentarlo ¿no? un poquito Javi gracias nada gracias a vosotros a la mesa esta de auténticos hooligans que nos reunimos a pasar estos ratitos sobre todo a todos los que están al otro lado de la pantalla que siempre oye es importante oye agradeceros siempre los mensajes que nos escribís que oye que sé que vos lo pasáis bien en estos ratitos y yo agradecido claro que sí y por último Francis gracias por traerme esta sonrisa tú sí que tienes una buena sonrisa bueno yo de la verdad que me acompaño siempre y creo que es la mejor manera de afrontar la vida así que disfruta la feria y a pasarlo muy bien efectivamente disfruten todos ustedes la feria que la vamos a poder vivir y seguro que sin lluvias por las calles del Real por cierto yo ya tengo el mapa de calles en mi móvil importante en la pantalla que ahora está muy de moda en la pantalla de bloqueo tener el mapa con todas las calles de la feria bueno a ver yo iba a hacer ahora una despedida de la semana santa pero tengo que recordarte que justamente después de feria vamos a seguir hablando de todo esto vamos a seguir hablando por ejemplo de las hermandades de víspera del viernes de dolores y del sábado de pasión además de hablar de las bandas de música entonces yo me había preparado una despedida muy bonita con una historia que me pasó ayer con una cruz de mayo pero nos vamos a aguantar aquí porque como vamos a seguir hablando de la semana santa que gracias a nosotros dura todo el año te emplazamos al miércoles post feria con ese programa donde seguro que sí remataremos pues una semana santa diferente una semana santa que ni soñamos ni nunca pregonamos pero que fue la que vivimos tengan la amabilidad de ser felices muy buenas noches de ser felices de ser felices de ser felices de ser felices